Nice, me encanta, nice, sobre todo si es el primer drop, ¿qué hablas, loco? Hermoso, nada más hermoso en este juego que el dinero de Next Money, plata, billete, cobres, f**kea Ale, mira que tan bien se puede así, ¿qué hablas? Qué locura, mano, qué locura son los drops de Next Nice, ay, chiamo, ¿qué hablas? Nex me quiere más a mí que al pobre panita Iron Man que no le tira las piernas de torba Qué fino, mano, Nex, eso es todo, Nex es excelente servicio Muy buen día, gente, bienvenidos a otra guía de voces Hoy les presento a el boss de voces El boss de los voces de la God Guard Dungeon, como le digo yo Nada más y nada menos que Nex Nex, quien es hoy en día considerado el mejor money making de todo old school runescape Con principalmente Nex en dúo, con un profit de 20 ms por hora aproximadamente En trío tiene también un profit semejante Entre 16, 17 o hasta 18 ms por hora Un poco más variado, pero siguen siendo de primero el mejor money making que hay en todo el juego También está Nex en grupo, en equipo, se refiere a grupos de 5 jugadores Que también tienen muy buen profit en 13 ms por hora Este es de lo mejor que hay para money making en todo old school runescape Así que bueno, yo les voy a presentar la mejor guía para aprender lo básico de Nex Así como para aprender trucos avanzados con cierta experiencia Que nos van a ayudar a ser prácticamente indestructibles A realizar Nex de una forma más tranquila A volverse expertos en Nex Aprendiendo sus trucos, sus mecánicas La mejor forma de pelear con ella La forma más eficiente A perder el miedo a Nex principalmente Y no tener que estar rezando 7 ave marías Cada vez que ella nos persigue con intenciones asesinas Entonces, empiezo con el requerimiento principal para poder desbloquear a Nex Primero debemos realizar una mini quest Que se llama Frozen Door La mini quest de Frozen Door Se basa en ensamblar la Frozen Key La llave que abre la puerta Que nos desbloquea la prisión de Ancien Donde se encuentran los seguidores de Ancien o Saros Así como el general más potente de Ancien Que es claramente Nex Para completar esta mini quest Necesitamos cada una de las piezas de la llave Que se le fue otorgada A cada uno de los voces de la Godquard Dunjo Así es Debemos eliminar por lo menos una vez A cada uno de los voces de la Godquard Dunjo Cada uno nos va a arrojar una pieza de la llave Que nos la va a estar tirando constantemente Hasta que la guardemos en nuestro banco Una vez que tengamos las 4 Usamos una con la otra en nuestro inventario Y la llave es ensamblada Cuando esté lista Nos dirigiremos hacia la puerta La Frozen Door Que nos va a desbloquear la zona de la prisión de Ancien Tema importante Estas piezas no las van a arrojar los voces Hasta que hagamos la quest de Desert Treasure 1 Después de hacer la quest de Desert Treasure 1 Los voces empezarán a arrojar esta llave Muy claro De una vez con eso Ahí le dejamos links De nuestra guía de voces de la Godquard Dunjo Una vez que ya Hemos eliminado a todos los voces Y tenemos nuestras piezas Ya prácticamente somos unos expertos Haciendo este tipo de voces en esta zona Así que ya los dejaré entonces inmediatamente Con los requerimientos de pelea de Nex Ok, aquí los requerimientos mínimos Para pelear con Nex Desde los grupos pequeños Hasta llegar a dúo Ese es nuestro objetivo Llega a dúo o trío principalmente Para que sea más tranquilo Ok, lo mínimo Incluso para los equipos grandes Relativamente grandes Este es para 5 jugadores Pero incluso para mini masses Debería ser niveles de 90 en combate En todo lo que es combate Lo que es mili Range Magia Y yo recomendaría incluso hasta preya Aunque podemos empezar con 74 74 mínimo Definitivamente para utilizar rigor ¿Qué pasa? Que Nex es un boss de muy alto nivel Un nivel muy alto Comparado con los demás voces De la Godquard Dunjo Por mucha diferencia Debemos estar muy preparados Porque aquí tenemos que soportar mucho daño Tenemos que tener la defensa muy alta Todos vamos a hacer tanque prácticamente Y también tenemos que hacer el mayor DPS que podamos Cuando estamos en grupo de 5 jugadores en adelante Tenemos que subir muchísimo nuestro DPS Para que podamos hacerle suficientes kills Muy bien, como siempre les indico Con todos los bosses Busquen el nombre de su boss Y escriben Strategies En este caso la va a ser la página directa De Nex Strategies Le damos aquí Y bajamos por todo esto Muy larga la página Bajamos por todo esto Hasta que nos encontremos con las opciones de gear Aquí se empieza con un gear de range Y aquí un gear de híbrido Cuando empezamos con bajo presupuesto Lo ideal es utilizar un gear híbrido El de range Si le soy sincero No vale la pena A menos que tengamos de full armadil De hecho con full armadil Y armadil crossbow Tenemos un DPS más bajo Que con el mínimo gear de híbrido El mínimo Con más ori Armadil Diría que se iguala el DPS Y con más ori y sarai crossbow El DPS puede ser igual O mayor Ahí varía el tema un poco Este Tuiste vos Así que sería mucho mayor Entonces de verdad que range No vale la pena venir con gear mínimo Sinceramente Lo preferible sería híbrido Si queremos producir Como dije Es el tema también De empezar a sacarle buen profe a Nex Con range Sirve cuando estemos en niveles altos Para hacer las partidas mucho más tranquilos Para los que no les guste hacer muchos cambios Cuando ya tengamos un mejor presupuesto Híbrido es lo ideal Para comenzar con niveles bajos E ir avanzando Y es lo que le da mayor DPS A nuestra partida Es lo más ideal Para vencer a Nex Lo más rápido Para sacarle el mayor provecho posible Ahora yo les voy a mostrar a continuación Un tema De cómo funciona el tema híbrido Con los cambios Que se ve más o menos aquí en el inventario Cómo funciona con respecto a los cambios Cuando empezamos Este desde digamos un year bajo Con presupuesto bajo Hasta cuando vamos aumentando A un year de mayor nivel Como ya dije Nex es un boss De nivel muy muy alto Necesitamos Lo más recomendable Sería un year también de alto nivel De más ori en adelante Para los grupos pequeños Definitivamente podemos empezar con Karil Para practicar También puedes utilizar Karil Para los grupos pequeños Si eres muy bueno jugando Si le agarras el truco muy rápido También no hay problema Pero lo más recomendable Es year de alto nivel Yo les voy a mostrar a continuación Cómo va evolucionando Y cómo vamos reacomodando los cambios Ok Intentaré explicar el tema del inventario Lo más rápido posible Y cómo evolucionamos Si es que empezamos Desde bajo presupuesto A alto presupuesto Ok Este es el primer inventario Este es lo mínimo Es lo que yo quiero recomendar Como lo mínimo 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 Pero Tomando en cuenta Principalmente el tema de la fan No vale la pena Básicamente venir aquí Con la fan Si tenemos solamente Karil No traemos más ori O sarai crossbow Entonces la fan Dragon defender Todo esto es como que Mínimo Mínimo Menos de estos niveles No deberíamos venir Porque no funcionaría Más que todo En el tema de money making El tema de producir algo de dinero Desde los grupos De cinco jugadores en adelante Pues si quieres venir a entrenar Por primera vez Bueno está bien No necesariamente es lo mínimo Ya les explico bien El tema más adelante Entonces Aunque esto puede ser lo mínimo Realmente yo recomendaría Traerse las primordial También como Como un ítem mínimo A pesar de que es algo caro Este Serían las primordial La primera actualización De nuestro year Así como El El facework Supongamos que este es el facework Que no lo tengo Porque no me hace falta Pero supongamos que este es el facework Sería su siguiente actualización No este casco No el next Sino el facework El facework Sería su siguiente actualización Muy bien Entonces Ahora si tendríamos El mínimo de year Para hacerle algo de daño A next Desde los cinco jugadores En adelante De resto Para entrenar Pueden venirse como ustedes quieran Muy bien Entonces Para next Necesitamos Mínimo cuatro cambios De range Deberíamos usar Mínimo cuatro cambios De range Vamos a tener que pelear Con range Si o si Explico más adelante Si vamos a empezar a entrenar En grupo de minimases De diez jugadores Doce jugadores Ocho jugadores Deberíamos llevarnos Un slayer hand Les voy a explicar bien Por qué necesitamos Un slayer hand O la pieza Del slayer hand Que parece un tapabocas Algo así Yo le explico más adelante Pero esto es lo mismo Que necesitamos Si vamos a un grupo De diez jugadores Doce jugadores Minimases Muy bien Entonces Lo primero que hacemos Al momento de entrenar Para practicar Para volvernos buenos En next Es comenzar realmente Supongamos que es un arma de crossbow Que no lo tengo aquí Pero supongamos Comenzamos con un arma de crossbow No Sarai Sarai no es lo mínimo Mínimo el arma de crossbow Nuestro necklace of anguish Y un Coloca aquí las dragon height boots Porque necesitamos una pieza Ancient Si o si Necesitamos por lo menos Una pieza Ancient Las boots parecen la mejor opción Puedo utilizar también Coif O Otra pieza Pero parece que Las boots son la mejor opción Por lo que veo yo Mínimo Armadir crossbow Si queremos hacerle algo de daño Si queremos profit Si no queremos hacer profit Si queremos solamente entrenar En los minimases Se puede entrar en la dragon crossbow No hay problema Pero armadir mínimo Para tener suficiente DPS En los grupos pequeños Ok En lo que nosotros vamos avanzando Y aprendiendo mejor Sobre next Podremos aumentar la cantidad De cambios Que podremos hacerle El mínimo Sería un escudo Como este Dragon firework Y Otra pieza Puede ser Puede ser El ancient coin Si no has hecho Dragon slayer Pero la segunda Mejor opción Para generar Un cambio Sería utilizar mejor Los guantes De ferocious globes Sería muy Muy buena opción Para aumentar bastante El DPS Esto es lo normal Si no has hecho dragon slayer Bueno entonces Puedes hacer cambio Con cualquier otra pieza range En este caso Tu tienes la ferocious Para tu yield de mili Sería lo mejor Muy recomendable Entonces También recomiendo El tema de dragon slayer 2 Para tener el assembler Si no te puedes venir Con acumulero No hay problema Esto sería la mejor opción Para los cambios Si solamente tenemos Arma del crossbow Y necesitamos una pieza Ancient Si o si Mínimo una pieza Ancient Ya les voy a explicar Más adelante Porque tiene que ver Con la mecánica Cuando tengamos Por ejemplo El zaraid O el crossbow O las bambrads O el torba Ahí es cuando ya podremos Quitarlo aquí Explicó bien Más adelante Como es el tema Ok Nosotros sumamos Hasta 6 cambios Cuando ya le agarramos El truco Cuando ya nos acostumbramos Bien a los especiales Etcétera Y después vamos aumentando Esto con base al profit La primera actualización Con base a nuestro A nuestro presupuesto Aumentando nuestro presupuesto Sería Si o si El masori El masori Es la mejor actualización Con la que podemos empezar Principalmente para que Se nos haga mucho más fácil Aprenderlo Hacerlo en grupo Para que podamos Hacerla kill Con más calma Sin sufrir tanto daño Con el karil Karil se puede traer Uno mínimo Pero con karil Uno normalmente Sufre mucho en las partidas Porque next Hace demasiado daño Y principalmente A quien tiene La defensa de magia Más baja Entonces generalmente Si la mayoría de la gente Tiene masori Next va a atacar Principalmente a quien tenga karil Entonces Esta sería nuestra primera actualización Cualquier pieza Sea las botas Sea las piernas O sea el pecho Luego Eso es para ir mejorando Ahí es donde vamos mejorando Luego La siguiente pieza primordial Ya en los grupos De cinco jugadores En adelante Ya no necesitaríamos El slayer hand Pero sería bueno Para la siguiente actualización Después del masori Sería la void wake El mejor especial En todos los juegos Bueno en la mayoría de los juegos No De forma general Pero para next Definitivamente El mejor especial Una actualización Que aumenta tu dps A millón Muchísimo Muy alto Entonces Antes del void wake Por si se lo preguntan Tendremos que utilizar El especial de la fan El segundo mejor especial Sería el de la misma fan Que es un requerimiento mínimo Ok Luego del void wake Para mejorar Seguir mejorando Nuestro jil La siguiente parte Sería El sarai cross Recuerden que esto Es un jil basado En si tenemos El arma de cross Por cierto Un tema antes de eso Antes de aumentar Masori De hecho Para tener también El requerimiento mínimo Sería bueno Aumentar este escudo Al twisted buckle De hecho La primera actualización Antes del masori Para que tengamos Un jil mínimo Y hagamos un mínimo De dps Ok Entonces Luego de la actualización De void wake Sería lo mejor El sarai cross Podríamos también Actualizar A las A las bambras Pero Bueno yo diría Que sería mejor El sarai cross Tratar de aumentar Si que Vale la pena Vender esto Por el sarai cross En tal caso La siguiente actualización Puede ser Cualquiera de estas dos piezas Sea los bambras O sea El casco de torba El torba Full hand Entonces Teniendo ya el sarai crossbow Ya teniendo Sarai crossbow Tenemos una pieza De ansien Ya podemos quitar Estas botas Y utilizar mejor Una masori mask Estoy seguro Que teniendo el full masori Ya conseguir la masori mask Será más fácil Entonces Seguimos con este cambio Aquí Y Los barros serían Segunda opción Para range Mejor Teniendo ferocious Pero podríamos cambiar A sarai vambras Después de cambiar A sarai vambras Puede ser que lo cambies Ahora O puede ser que lo cambies De ultimo No hay problema Sería muy bueno Cambiar A full torba Esta sería la mejor forma En la que nosotros Vamos actualizando Nuestro yield Para mejor De la forma En la que yo estoy explicando Es como lo mejor Porque torba Torba Nos ofrece Muy alta defensa Y al mismo tiempo Aparte que está aumentando El dps También Resulta que next Ataca menos Continuamente A quienes Utilizan una pieza De torba A menos que utilices Muchas Porque los demás Con traje Tienen bonus negativo De magia Entonces Ahí si no se sabe Si te ataca o no Pero cuando tienes Solamente el casco De torba Con full mazori Es cuando está Más protegido Y al mismo tiempo Haces el mayor dps Es como que Lo más eficiente Digamos así En el tema Del traje híbrido Claro que estamos Hablando del traje híbrido Así quedaría Nuestra La mejor forma De hacer cambios Para next Ahora Cuando lo hacemos De la forma Principal De una forma Range En la fase 2 Luego Cuando mejoramos Nuestra habilidad Que voy a explicar El tema de la mecánica Vamos a rezar Una táctica Que se llama Milliface 2 Vamos a atacar Milliface en la fase 2 Eso será mucho más adelante Más avanzado Cuando ya seamos Muy expertos en next Tomando en cuenta Eso Nosotros podemos Cambiar Dos piezas de range Por otras dos de mili Yo tomo en cuenta Seis cambios Porque así me parece Mucho más cómodo Y así es menos de tres Pero hay personas Que pueden utilizar Hasta ocho cambios Si ustedes quieren Está bien Yo por mantener Los seis cambios Cambiaría Estas dos piezas Que son las menos relevantes En el tema De range Por las piezas De mili De mili Mínimo Las piezas de mili El traje de mili Sería el mínimo Bandos Y obviamente El máximo torba Lo más recomendable Es torba En realidad Pero podemos utilizar Esto cuando Quedamos cambiar La táctica A mini Phase 2 O cuando tú quieras Utilizar por lo menos El pecho de bandos Para hacerle más daño De lo normal Puedes cambiar Solamente el pecho Y quedarte con otra pieza Range Como el necklace De esta forma De esta forma Es que yo Personalmente Prefiero los cambios Se le hace mejor daño Y se mantiene bien La protección Es como que Lo más eficiente En el tema Híbrido Muy bien Una vez entendido El tema de Cómo deberíamos Aumentar nuestro Yer Cómo funcionan Más o menos Los cambios Aquí está un ejemplo De cómo es El inventario Basado en la máxima Actualización Con twisted bow Y torba En el caso De la forma Más rápida De hacerlo Que es cuando Se hace una táctica Avanzada Que se llama Milly face 2 Te lo voy a explicar Más adelante Lo importante Aquí en el inventario Nosotros necesitamos Saladomenbrew Mucha brew Cuando empezamos Con Karin También necesitamos Restore Obviamente Necesitamos Boost para Milly Por lo menos Dos botellas De super combat Y un boost Para range Por lo menos Una de range Potion Un tema importante Next puede Envenenarnos Así que necesitamos Un antídote O principalmente Muy recomendado El tema De la Sanfium Que recuerde Que la Sanfium Es una combinación De super restore Con super anti Poison Entonces Nos puede Volver inmune Al veneno Por 5 minutos Next solamente Nos va a poder Envenenar Al comienzo De la partida En la primera fase Y explicaré bien El tema De las fases Aquí se ve Más o menos Cómo se reacomodan Sus cambios Y un tema importante Muy importante Aquí en nuestro inventario Es tratar de desbloquear Los hechizos De Arceus Un hechizo Muy importante Que hace una gran diferencia El de los ayudantes Los trials No sé bien Cómo se pronuncian Los ayudantes Hace una gran diferencia Nos aumenta El DPS muchísimo Nos da daño gratis Prácticamente Porque le va haciendo daño A Anais Constantemente Ignorando su alta defensa Entonces Es algo que hace Una gran diferencia Para los que tienen El nivel bajo Muy recomendable También habrá Otras piedras Con las que se puede Completar Un segundo hechizo Que nos permite Recuperar Nuestra energía especial Ya que es muy importante Utilizar ataques especiales Con Nex Constantemente Por eso Una de las piezas Principales importantes De nuestro Jir Es el Liber Que nos va a estar Recargando Nuestros ataques especiales Ahora En recomendación Para los minimases No se traigan Muchas piedras El tema Solamente De los ayudantes Y traiganse Por lo menos Ocho Yo diría Ocho restores Incluyendo la sanfio Es decir Siete restores Una sanfio Lo demás Siempre cumplan Con las dos Super combas Y una range Imposión Traiganse solamente Cuatro cambios Bueno ya expliqué El tema de los cambios Y para traerse Mucha más Saramon Inbrews Para ir comenzando Tenemos que tener Muchísimas Saramon Inbrews Para ir comenzando Para ir agarrando El truco Muy bien Entendido el tema Del jeer Inventario Ahora vamos directo A donde están Next Ya a estas alturas Si ya hemos pasado Por los voces La copcuardunio Ya sabremos Cómo llegar allá Ya estaría muy bien De más De explicar Ese tema Le voy a mostrar El tema De la puerta Antes de explicar Las mecánicas Para acumular Sus esencias No se vayan Todavía Hasta que le explique El tema De las mecánicas Simplemente aquí Les voy a mostrar Cómo vamos Para allá Normalmente Y dónde vamos A utilizar Nuestra llave Nuestra frozen kick Entonces Principalmente Cuando vayan Para allá Todavía no Pero cuando vayan Para allá Llévense Cuatro piezas De cada uno De los seguidores De bandos Saradome Armedil Samorak Que pasa Que aquí Es más importante Que nunca Yo lo explico Más adelante El tema De Técnicas Esencias Entonces Ya sabremos Donde estamos Ubicados Ya somos Un experto Viniendo A la God's Guard Dungeon Eliminando A cada uno De los voces Así que Adelanto Un poco Esta parte Recordando Siempre Que debemos Utilizar Protección De range Por esta Zona Y Mil Por esta Zona Para evitar Los lobos Ok Una vez Ubicado Aquí En el tema En la God's Guard Dungeon Más o menos El centro De la God's Guard Dungeon La entrada Next De la prisión De Ancien Está justo Al sur Nos movemos En esta dirección Mucho cuidado De no dispararle A nadie Porque Vamos a venir Con un arma Range Que explicaré Más adelante Mecánicas De Esencias Muy bien Mucha atención Esta es La prisión La Frozen Door Que contiene La prisión De Ancien Ven que Está al lado De la entrada De armadil Contenido Por cada uno De los voces De cada uno De los dioses De la God's Guard Dungeon Utilizaremos Nuestra Frozen Key En la puerta Y completaremos La mini Quest Teniendo Acceso A la Prisión De Ancien Muy bien Una vez Ubicados Aquí Ya estamos Listos Para acumular Esencias Esta es Voy a explicar Una mecánica Aquí importante Que es muy Diferente A lo de los Demás Dioses Voy a intentar Hacerlo Más rápido Que podamos Ok Pasa Que En casi En todos Los dioses La God's Guard Dungeon Necesitamos 40 esencias Eliminar 40 seguidores Para poder Entrar Una vez A la jaula De nuestro Boss Para pelear Con él Lo normal En la mayoría De los voces Es realizar Muchas Kills Con una sola Entrada Con una sola Con una sola Tric Vamos a decirlo Así Pero pasa Que Nex Es un boss De tan alto Nivel Y es muy Resistente Tanto Así Que vamos A utilizar Vamos a necesitar Muchas Tric Para hacer Muchas KC Cuando estemos En los grupos Más Pequeños Es decir Lo de Tríos Los tríos Principalmente Solamente Podremos Hacer Una sola Kill Por Tric O sea Tendremos Que usar 40 KC Por Cada Kill Entonces Que pasa La idea Aquí En Nex Es poder Acumular Una cantidad Masiva De esencias Tomando En cuenta Ese tema Agregaron Un banco En la sección Antes de Entrar a la jaula Nosotros Entramos Con las 40 Esencias Y tenemos Un banco Para ubicarnos Y utilizar Cambiar De Gear O inventario Para prepararnos Mejor Para Nex Es decir Podemos Preparar Un Gear Para acumular Muchas Esencias Mucho Más Rápido Y Otro Gear Para Pelear Con Nex Entonces Que es Gear Muy Bueno Para acumular Las Esencias Lo Más Rápido Que Podamos Utilizar Un Inventario Específico Para Protegernos Aquí Necesitaremos Protección Si o Si Y Lo Bueno Es que Acumular Aquí Esencias Puede Ser Más Fácil Más O Menos Sus Seguidores Son Un Poco Fuerte Un Poco Más Fuerte Que El Bandos No Tan Fuerte Como Lear Medio O Siliana Este Pero Eliminas Una Vez Y Te Da Una Esencia Las Esencias Son Las Que Se Ubican En Esta Tabla Aquí Arriba A La Es Es Cada Que Tu Eliminas Un Seguido Con Cualquier Otro Boss Te Da Una Esencia Pero Con Los De Ancien Específicamente El Mínimo Te Da Tres Esencias Cada Uno De Pero También Nos Encontramos Con Espiritual Mesh Los Espiritual Mesh Nos Ofrecen Cinco Esencias Es Lo Mejor Que Hay Para Cumula Esencia Pero Necesitamos Un Traje Necesitamos Un Nivel De Slayer De 83 A Lo Mejor Para Muchos Se Le Haga Muy Fácil Así Que Es Muy Recomendable Concentrarse En Espiritual Mesh Y También Puede Estar Ya Le Explicar Más Alto A Tratar De Hacer La Cantidad Es Suficiente Esencia Lo Más Rápido Que Podamos Para Que Sea Eficiente Pero También Lo Puedes Dejar FK Pero La Diferencia En La Velocidad Es Bastante Entonces Que Pasa En Genera Cuando Venimos Con Un Presupuesto Relativamente Bajo Cario O Algo Así Lo Más Recomendable Si Vamos A Utilizar Los Rivers Si Vamos A Enfrentar A Los Rebels Lo Más Recomendable Sería Traerse El Full Ancient Dragon Hight Un Truco Aquí Un Tip Pasa Que Con 5 Piezas De Ancient 5 Piezas De Ancient Cada Enemigo Nos Va A Dar Una Esencia De Más Sea El River Espiritual Más Nos Van A Una Esencia De Más Con 5 Eso Va Funcionar Fijo De Esa Forma Si Si Traes 2 Esencia Además Es decir En el Caso De Los Rivers Si Tenemos 5 Piezas De Ancient Nos Va A Dar 4 Esencias Siempre Y Si Tenemos 6 Nos Va A Dar Siempre 4 Esencias Y De Vez En Cuando 5 Esencias Eso Sería La Forma Más Rápida De Eliminar A Los Rivers Se Dice Que En El Espiritual Mages Lo Mejor Sería Traer El Void El Podríamos Prueba Con El Lansing A Ver Si Es Más Rápido Tenemos Que Haciendo Prueba También Varía Dependiendo De Nuestro Nivel De Range Indicando De Esa Forma Que Lo Más Recomendable Para Eliminar Cualquiera De Estos Enemigos Sería Utilizar La Blood Pipe Con Estos Years Claro Bueno En Real La Segunda Opción Obviamente Lo Podríamos Venir También Con Full Crystal Realizar La Esencia De La Misma Forma Y Podría Tener El Mismo DPS Que Este Traje Así Que Depende De Los Custos Porque Pasa Que Con El Full Crystal Puedes Disparar Mayor Distancia Puedes Eliminar Más Enemigos Más Rivers Podría Ser Un Más Cómodo Pero El DPS Sería El Mismo Si Buscas El Máximo DPS Si Buscas Hacelo AFK Si Sería Mucho Mejor Utilizar Full Crystal Para Dispararle A Múltiples Enemigos A Distancia Entonces Claro Con Ese Tema Debemos Eliminar Y Trata Acumular Muchas Esencias Pregunta Cuántas Esencias Deberíamos Necesitar En El Caso Mínimo De Mínimas Es decir Con Grupos De Cuando Vamos Avanzando En Los Grupos Pequeños Cinco Jugadores Deberíamos Tener De Doscientas Esencias En Adelante Ahí Ya Depende Tu Como Quieras Acumular Después De Doscientas Esencias Cuando Empecemos A Hacer Tríos O Duos Lo Más Recomendable Sería Mínimo Tre Sesenta Esencias Esencias Es Lo Más Recomendable De Igual Manera Varía Dependiendo Como Tú Decidas Hacerlo Si Esta Guía Así Que Mientras Tanto Vamos Empezando Con La Posibilidad De Que Nex Nos Elimine Y No Perdamos Tanto Tiempo Haciendo Tantas Esencias Comencemos Con 120 Esencias Segundo Tema Importante Cuando Vayamos A Hacer Esencia Para Todos Los Enemigos Debemos Utilizar Siempre La Seguidores De Ancien De O De Saros Son Los Seguidores Más Potentes Que Hay En La Corte Cuartuño Si Estas Si Si Te Falta Una Pieza De Ancien Debería Venir Por Lo Menos Mínimo Una Pieza De Ancien Si Te Falta Alguna Y Te Atacan Todos Ellos Juntos Ya Que Están Todo Plagado De De Los Enemigos De Ancien Te Pueden Eliminar En Cuestión De Segundos Así Que Tomando En Cuenta Que Utilizar La Protección De Magia Necesitamos Player Necesitamos Catar Player Obligatoriamente Pero Yo Recomendaría Que Incluso Utilicemos Nuestro Mejor Boost Range El Rigor Para Hacerlo Lo Más Rápido Yo Recomiendo Más Rápido El Mayor DPS Va Ser Más Eficiente Va Ser Más Cómodo Sobre Más Rápido A Mí Se Me Olvida Esto Un Detalle Importante Aquí Bueno No Tan Importante De hecho A Mí Me Gusta Traerme La Divine Ranging Potion Como En Mi Caso Que Me Gusta Acelerar El Entre 480 Hasta 500 Esencia Gastando Más O Menos 15 Botellas No 14 O 13 Botellas De Preyer Porque Yo Utilizo El Rigor Todo Al Máximo Todo Lo Más Acelerado Posible Y Les Aseguro Que Vale Totalmente La Pena Gastar Lo Que Acel Nex Alrededor De 20 M En Recurso Solamente Recurso Me Refiero A Pociones A Comida A Bus A Lo Que Necesites A Municiones Lo Que Necesites Para Hacer Las Esencia Y Para Pelear Con Nex Muy Bien Claro Este Tema Les Hago Aquí Una Demostración Les Muestro Primero Cuando Pasamos La Puerta Nosotros Ubicamos En Este Espacio Antes De Ya Saben Morimos Rápidamente Para Realizar La Escase Ya Les Mostraré Con Otro Vídeo Donde Nos Ubicamos Donde Nos Ubicamos Para Tratar De Hacerlo La Forma Más Rápida Posible Aquí Les Muestro Rápidamente Cómo Nos Ubicamos Haciéndolo Lo Más Rápido Posible En Este Punto Nosotros Eliminamos Tres River Que Aparecen Muy Cercanamente Y Trato De Mantener El DPS Trato De Siempre Estar Disparando Algún River No Quedarme Parado Sin Hacer Nada Es Lo Mejor Para Acelerar El DPS Si Lo Quieres Hacer De Esa Forma La Segunda Forma Sería Dispararle A Múltiples River Alrededor De Toda La Máximo Con El Mayor DPS Que Podemos Con El Bofa Nos Va A Dar Lo Mismo Que Con El Dragon High Anse Probando Que En Cinco Minutos Como Lo Hago Yo Con El Máximo De Prayer Con Divine Ranging Potion En Cinco Minutos Logramos Hacer Hasta 80 Esencias La Misma Velocidad Con El Dragon High Anse Entonces Bueno Ustedes Lo Puedan Como Ustedes Quiera Una Segunda Opción Lo Mejor Cuando Hacemos Con Bofa Para Mantener La Misma Velocidad Utilizamos El Serpentine Helm Con El Blow Pie Eso Hace Que Cuando Haga Realizamos Un Disparo Exitoso Es Es Mínimo Uno De Daño Asegura Que Nuestro Enemigo Se Envenene Para Mantener El Máximo DPS Es Bueno Estarle Disparando Constantemente A Tres Enemigos Tres Rivals En Este Caso Y Que Los Demás Enemigos Que Tienen El Resto De La Habitación Se Están Envenenando Y Muriendo Con El Tiempo Es La Mejor Forma De Acelerar Nuestro DPS Al Match Ok Empezaré El Rápidamente Podría En La Primera Que Hacé No 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 Pero La Prima Porque Primero Vamos A Entrenar Pero Lo Más Común Es Que En Algún Momento Nex Pueda Eliminarte Y Tengas Que Venir A Buscar Las Cosas Como Siempre Pasa Que No Es Igual Que Los Pero El Detalle Importante Con Este Cofre Pasa Que Si Te Elimina A Tí En Otra Zona Después De Que Te Eliminado Nex Obviamente Si Alguien Más Te Elimina En Otra Zona Todos Los Ítems Adentro De Este Cofre Se Pueden Perder Se Pueden Perder Para Siempre Entonces Por Eso Es Que Yo Les Digo Cuando Se Vienen De Regreso A God Cual Dungeon Traigan Se Por Lo Menos Cuatro Piezas De Cada Uno De Los Voces Asegúrense Que Nadie Les Haga Daño Asegúrense Que No Haya Ninguna Forma De Que Algo Los Elimine Antes De Llegar A Este Cofre Y Recoger Sus Cosas Por Otro Lado También Deberían Venir Si Van Empezando No Le Tienen La Comunicar Shards Entonces Siempre Vamos A Tener Mucha De Comunicar Aquí En Este Caso Esto Esto Es Algo Muy Bueno Que Agregamos Para Nex Entonces Traigan Siempre Una Comunicar Que Recojan Todas Sus Cosas Entren Directo Al Banco Que Está Adentro En La Prisión De Ansia Armense Otra Pónganse Un Wenger Para Volver Hacer Esencia Can Con Sus Preyels Divine Ranging Potion Etc Y Listo Nos Volvemos A Pruebar Para Hacer Esencia Hay Gente Que No Recoge Las Cosas Que Ofre Sino Que Primero Se Pone Hacer Esencia También Puede Ser Una Buena Opción Pero Yo Recomendaría Por Si Acaso Cierto Descuido Si Se Te Acaba El Preyels Se Apaga La Protección Te Están Atacando Muchos Enemigos A Te Pueden Primero Sus Cosas Usen Su Ecumenica Métanse En El Banco Prepárese Y Listo Muy Bien Una Vez Terminadas Las Esencias Que Necesitemos Nosotros Nos Vamos A Dirigir Ahora Hacia El Este Hacia El Este Se Ve La Puerta Para La Entrada De La Jaula De Nex Solamente Que Hay Una Sección Aparte En La Jaula Donde Se El Banco Y El Cofre Que Ya Les Dije Anteriormente Para Recuperar Sus Items Cada Vez Que Pasemos Por Esta Puerta Ahí Es Donde Gastamos Las 40 Esencias Cuando Estén Los Items Nunca Se Olviden Revisen El Cofre Guarden Sus Items En El Banco Y Se Preparan Nuevamente El Banco Es Básicamente Este NPC Que De Color Verde Le Damos Aquí Y Nos Encontramos Con Nuestro Banco Entonces Nos Preparamos Con Nuestro Mejor Year De Híbrido Si Vamos Empezando Bajo Nivel Etc Con Nuestro Inventario Ideal Y Ahora Aquí Un Tema Importante Esto Es Prácticamente Parte De La Mecánica De Nex El Tema De Estar En Los Clanes Amarillo Clan Chat De Nex Free For All Se Nex FFA Es Muy Útil Unirse A Este Clan Para Los Que Quieren Hacer Nex De Forma Más Constante Que Ya Estemos En Grupo Pequeño De Cinco Jugadores Tres Jugadores Aquí Van A Ser Muchas Personas Haciendo Ofertas Donde Piden Una O Dos Personas Más Para Completar Su Equipo De Tres Jugadores De Trío Fey Verán Que Que Ya Van Entrar A La Partida Un One Sec Se Refere A Un Segundo Siempre Pendiente De Estar Muy De Acuerdo Para Entrar Eso En Caso De Que Quieran Hacerlo Como Que Más Continuo Si No Lo Quiere Hacer Con Con Su Equipo Etc Tiene Una Muy Buena Opción Pero Free For All Significa Que Empieza Con Minimases Que Es Referente A Grupos De 8 A 12 Jugadores Generalmente Solamente Lo Conseguimos Con Este Clan Por Eso Que Lo Necesitamos Busquen Quien Este Diciendo Minimases Allá Les Sale El Mundo En El Que Se Ubica Entonces Para Entender Yo Recomiendo Esperemos Que Los Gringos Entren Primero Cuando Todos Estén Listos Todos Estén 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 Muy Pendiente Que Ellos Todos Entren Primero Para Después Nosotros Entrar Estando Listos Con Nuestro Inventario Y Nuestro Gear Correspondiente Muy Bien Ahora En Que Se Basa Nex En Que Se Basa Eliminar Nex Nex Es Un Boss De Cinco Fases A Gran Diferencia De Los Demas Bosses Cinco Fases Referente A La Cantidad De 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 HP Que Donde Vamos Avanzando Donde Nex Va Disminuyendo Nex Tiene Un Total De 3000 Puntos De HP Nada Más Para Ir Viendo El Tema De Boss De Alto Nivel Cada Vez Que Disminuye A Un Porcentaje Menor Vamos Saltando A Una Fase Diferente Que Nex Se Vuelve Inmune Uno De Fase Es Dice Hasta Que Lleguemos Un Porcentaje Específico De HP De Nex Entonces Nex Se Vuelve Inmune No Le Podemos Hacer Daño Pero Un Ayudante Específico Si Lo Vamos A Eliminar Y Después Que Eliminemos Ese Ayudante Específico Es Que Saltaremos A La Siguiente Fase Para Poder Seguir Haciéndole Daño A Nex Para Poder Seguir Bajando Su HP Ok Los Porcentajes Diré Más Que Los Puntos HP Específicos 2720 Para Finalizar La Primera Fase 2040 HP Para Finalizar La Segunda Fase 1360 Para Finalizar La Tercera Fase Y 680 Para Finalizar La Cuarta Fase Luego Queda Solamente La Quinta Fase Sin Ayudantes Que Se Va A Finalizar Obviamente Cuando Terminemos De Fase Comienzan Desde El Nor Oeste Desde La Esquina Del Nor Oeste Y Continúan Avanzando Con Base A Las Manecillas Del Reloj Porque Hay Diferentes Fases Con Nex Bueno Comenzando La Mecánica Principia De Nex Es Que Nos Ataca Con Mili O A Distancia Con Magia En La Mayor En Casi Todas Las Fases Menos En La Segunda Que En Segunda Con Nex En Cada Una De La Fases Lanza Dos Especiales Dos Especiales Diferente En Cada Fase Que No Podemos No Nos Podemos Proteger Con Player De Cierta Forma Para Evitar El Daño Masivo Que Alguno De Estos Especiales Nos Pueden Hacer Lo Mejor Que Debemos Hacer Es 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 Especiales O Eliminarlos De Una Específica Como Yo Lo Voy A Explicar Muchos Trucos Avanzados Para Hacerlo De La Forma Eficiente Para Que Aprendan Mucho Más Rápido Mucho Más Seguro Para Que Ya Se Vuelan Un Expert Muy Rápido Evitando Estos Especiales Ya Que Estos Son La Razón Principal Por La Nex Tiende A Eliminarnos Si Dicho Eso Debemos Tratar De Mantener Nuestro HP Por Encima De 45 Cuando Ya Tenemos Experiencia Cuando Vamos Empezando Por Encima De 60 O 70 Muy Recomendable Mantenga Su HP Por Encima De 60 O 70 Si Apenas Vamos Empezando Aprender A Nex Ok Estrategia Principal Para La Mecánica General En La Mayor Parte De Sus Fases Exceptuando La Fase 2 Que La La Fase 1 2 No 1 3 4 5 Que Pasa Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Ubicarnos Siempre A Distancia De Mili Porque Digo A Distancia De Mili Es Obvio Que Si En Este Clan Que Yo Explique Y No Debemos Ir A Los Más Wars A Los Mundos Masivos Donde Se Reúne La Gente Porque No Aplican Esta Estrategia Y Esta Es La Que Nos Va A Servir De Aquí Hasta Llegar Al Mejor Money Make Me Entiendes Hasta Llegar A Los Trios En En Los Mundos Masivos No Practican Esto No Cuesta Un Poco Mas Aprender De Cierta Forma No Vale La Pena Realmente Y Obviamente Es Una Lotería Tratar De Conseguir Un Drop A Incluso En Los Minimases Así Que Regla Principal Ubiquemos Los Minimases Con El Clan Y Siempre Mantengamos A Distancia De Mil Siempre Esto Es Algo Generado Esto Lo Voy a Explicar Para La Mayor De Las Fases Entonces Nosotros Como A A Nex Ataca Con Mil O A Distancia Sea Con Magia O Range En La Segunda Fase Entonces Si Nosotros Ubicamos A Distancia De Mil Ella Como Que Va A Disminuir La Cantidad De Disparos Que Va A Lanzar Cuando Estamos A Distancia Ella Va A Disparar Mucho Más Continuamente Y Los Daños De Magia Nos Pueden Hacer Mucho Más Daño A Largo Plazo Porque Nex Dispara Muy Rápido Continuamente Incluso También Golpea Muy Rápido Continuamente Pero Cuando Estamos A Distancia De Mil Se Vuelve Más Equilibrado El Tema De Golpear Y Disparar Y Con Nuestras Protecciones Y La Forma En Que Se Divide O Se Es Un Tema Que Ya Hemos Concluido Que Es Lo Eficiente Para Recibir Menos Agente Rápidamente Nex Tiende A Repartir Más En Una Partida Que Amazon En Un Mes Tomando En Cuenta Que Los Ataques De Magia Son Más Dañinos A Largo Plazo Mantendremos Nosotros Siempre La Con Rage Así Que Mantenimos La Protección De Range Con El Mejor Preyel Que Tengamos Por Esos 74 Preyel Mínimo Tenemos Que Utilizar Lo Mejores Sea Pagety O Sea Rigol Como Estaremos Enfrentando A Nex En La Mayor Parte De La Fase Estando A Distancia De Mili Le Disparamos O Le Pegamos Con Lo Que Tengamos Y Punto Importante Es En Dar Cada Golpe Pero Se Refiere Principalmente Nosotros Debemos Es Colocarnos Debajo De Nex E Inmediatamente Golpear Nex No Es Como De Más Voces Donde Podemos Quedarnos Debajo De Ella Y Esperar Cierto Tiempo Para Amortiguar Un poco Los Golpes No Es Tratar De Mantener El DPS Lo Más Alto Que Podamos Y Amortiguar Muy Poco Los Golpes Y También Podemos Hacer El Tema De Pot Como Le Digo Yo Que Es Pot Cada Vez Que Utilizamos Una Poción Es Una Salmon Brewer Una Restore O Un Super Combat Ranger Lo Que Necesitemos Entonces Lo Más Eficiente Sería Hacer Fight Con Pot Es Decir Tú Te Colocas Debajo Golpeas Haces Pot Abajo Golpeas Pot Abajo Golpeas Pot Aún Si Estás Utilizando Only Range Como Les Expliqué Como Deben Mantenernos A Distancia De Mili Haces Exactamente Lo Mismo Abajo Disparas Pot Abajo Disparas Pot Lo Importante Es No Desesperarse Porque Claro En Ciertos Momentos No Puede Bajar Mucho HP Mucho Más De Lo Normal Como Paso También Con Algunos Voces Cuando Uno Tanquea A veces Baja Demasiado A veces No Casi Nada Varía Mucho La Cosa Esa La Forma General De Pelear Con Nex En La Mayor Parte De La Fase Y Un Punto Importante Que También Debemos Aplicar En Todas Las Fases Será Siempre Utilizar Nuestros Ataques Especiales Constantemente Como Ya Expliqué Por Eso Es El Live Nos Recarga El Especial Mucho Más Rápido Entonces Constantemente Siempre Que Podamos Apliquemos Los Ataques Especiales Comenzando Con La Fan Los Que Tengan Bajo Presupuesto Ya Que Es Lo Mínimo Y Luego Con La Void Waker O Los Que Vengan Con Only Range También O El Especial Del Arma De Crossbow O del Sarai Crossbow Segundo Tema Importante Como Con El Mucho Realmente Tenemos Que Ten La Mente Siempre Pensando Nuestro Ayudante Nuestro Ayudante Ahí Vemos Un Temporizador Si Nuestro Ayudante Está Activo Porque A veces Lo Confundimos Con Lo De Lo Demás Siempre Activo Los Ayudantes Siempre Hacen Una Gran Diferencia Y Siempre Hagamos Los Especiales Siempre Que Podamos Y Listo Haciendo Fight Tick Con Especiales Ya Estamos Prácticamente Listo Y De Vez En Cuando En Algunas Fases Te Puedes Quedar Debajo De Nex Así Tanqueándolo Es Tipo Bandos O Samorak Si En El Caso Que Vas Empezando Pero No Es Lo Eficiente Tenemos Que Tratar De Entrenar Y Prepararnos Para Hacer solamente Fight Tick En Todas Las Fases Punto Importante Como Y Este Altar Es Mucho Más Especial Que Pasa Que Lo Normal Con Lo Demás Voces Es Que El Altar Nos Recarga Todos Los Puntos De Preyer Eso Siempre Se Va A Cumplir Pero Ahora Como Había Explicado En El Tema De Los Yields Si Tenemos Por Lo Recarga Absolutamente Todo Una Locura Nos Recarga Nuestro HP Nuestra Bota Incluso Nuestro Ron El Preyer Obviamente Y También Recarga Toda Nuestra Energía Especial De Hecho Es La Razón Principal Por La Cual Utilizamos Este Altar Para Recargar Especiales Y Le Metemos Más Especial Y Nuestro DPS Sube A Millón Es Util Utilizar Este Altar En Medio De La Pelea Cuando Ya Utilicen Todo Su Especial Utilizan Entonces El Altar Con Una Pieza Ancien Luego Se La Vuelve A Cambiar Si En El Caso De Las Botas Porque La Preimpolidad Mejor Para DPS Se La Vuelve A Cambiar Y Ahora Si Podemos Utilizar Nuestros Especiales Principalmente Más Importante Que Porque Tengas El HP Bajo El Prello La Bota A Vezes Puede Ser Bueno Aprovecharlo De Cierta Forma Pero Lo Mejor Es Tratar De Aprovecharlo Cuando Tienes El Especial Bajo Ok Ahora Vamos Con Los Dos Especiales Que Hay En Cada Fase Vamos Y Avanzando De Fase En Fase E Inmediatamente Explicó El Cambio De Mecánica Con La Fase 2 Punto Principal Para Evitar Los Especiales O Neutralizarlos Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Prestarle Mucha Atención A Nex Para Poder Identificar Cuando Ella Va Lanzar Un Especial Ella Va A Decir Una Frase Se Va Colocar Unas Letras Por Encima De Ella Así Como Pasa Con Los Demás Voces Nos Van A Indicar El Momento Que Ella Está A Punto De Lanzar Un Especial Y Por Decir Cuando Está Lanzando El Especial Alguno De Estos Nos Permitirán Esquivar Los Especiales O Neutralizar Entonces Mucha A Nex Ya Sé Que Puede Ser Un Poco Complicado El Tema De Que Estamos Peleando Haciendo Fight Tick Pot Pero Al Mismo Tiempo Tenemos Que Nex Ella Va Lanzar Los Especiales Simultáneamente Cada Cierto Tiempo En Orden De Acuerdo Al Primer O Segundo Especial Digamos Lanza El Primero Luego Lanza El Segundo Y Así Continuamente Hasta Que Se Termine La Fase Eso Quiere Si Que Incluso Cuando Es Inmune Y Estamos Eliminando A Su Ayudante Ella Puede Seguir Lanzando Especiales Así Que Mucha Con La Fase Uno El Tema Principal Para Evitar Su Especial Más Letal Diría Yo Es Que Nos Mantengamos En El Centro De La Habitación Si Prestan Mucha Atención La Habitación Está Formada Por Yo Diría Cuatro Agujeros En El Piso Y Cuatro Puentes Imagínense A Mi Me Parecen Que Son Puentes Que En Nex Siempre Va A Reaparecer O Su Punto De Respan Es El Centro De La Habitación Todos Nos Ubicamos Alrededor De Ella Y Empezamos La Pelea Como Tal Es La Regla Principal En La Fase Uno Entonces El Primero Especial Que Lanza Siempre Va Lanza De Primero Es Algo Sencillo Pero Es Tu Jugador Empezar A Se Le Colocaran Una Frase Por Encima Que Indica Que Está Tosiendo Koff Nosotros Le Decimos Koff Y Ya Esto Indica Que Nos Va A Bajar Las Stats Del Bonus De Ataque Del Arma Que Tengamos Puesta Es Si Tenemos Un Arma De Milly Nos Va Bajar Nuestra Stats De Milly Si Tenemos Un Arma De Range Nos Bajar Las Estas De Range Y También Que Podría Ser Lo Más Importante No Vas A Estar Bajando El Player Constantemente Y Como Se Identifica Como Un Virus Si Estás Al Lado De Otro Jugador Le Puedes Contagiar El Virus Y Le Pasar Lo Mismo Al Otro Jugador Tenemos Que Tiene Una Pieza Que Es Como Un Tapabocas La Lógica Aquí Es Que Si Tienes Puesto El Slayer G O Esa Pieza No Se Va A Contagiar El Virus Con Nadie Y Otro Efecto Es Que Se Va A El Más Rápido Así No Se Te Van A Bajar Tanto Las Stats Ni El Pre Entonces Nunca Se Olviden Su Slayer En Las Minimases Y Estaremos Bien En Los Grupos Pequeños De Cinco Jugadores Para Horrar Espacio Mucha Gente Prefiere Simplemente No Traerse Les Legends No Es Un Especial Que Haga Mucho Daño Significativo Sino Que Cuando Se Contagia A Los Demás Jugadores Ahí Es Cuando Le Tumba El DPS A Todo El Equipo Ese Es El Problema De Especial Así Que En Los Toma Una Super Combat O Ranging Dependiendo De Con Que Estemos Peleando Muy Sencillo Este Especial Aclarando Que Para El Especial Next Va A Decir La Frase Let The Virus Flow Through You Se Refiere Que Deja Que El Virus Entre En Ti Algo Así Entonces Ella Va A Observar Un Jugador Siempre Va A Señalar A Quien Le Lanzar El Especial Nosotros Podemos Identificar Eso Y También Movernos A Otra Esquina Si No Traemos El Slayer Hand Como Me Pasó En Cierta Ocasión Que Se Me Olvido Traerlo La Forma En La Que Ella Se Mueve Cuando Lanza Este Especial Ven Que Junta Los Brazos De Cierta Forma Pero Aquí No Hay Forma De Pasa Yo Creo El Primero Lo Deja Así En La Primera Es Como Que La Primera Parte De La Frase Y Cuando Completa El Especial Dicen No Escape Significa Ahí No Hay Escape Vamos A Decir Así Que Pasa Cuando Vemos La Palabra There Is Miren Muy Bien Ahí Les Estoy Mostrando Cada Vez Que Dice De Eso Inmediatamente Ya Nos Indica Que Está A Punto De Lanzar El Especial Y De De Deja De Golpe O Disparar Entonces Este Especial Tiene Cierto Truco Porque Ella Se Va Queda Apuntando Hacia El Puente A Uno De Los Cuatro Puentes Se Va Queda Apuntando El Cual Va Elegir Para Que Haga Una Digamos Que Yo Le Digo Barrida Ella Va Pasar Ella Va Ubicarse En La Punta En El Otro Extremo Del Puente Y Va A Barrer Todo El Puente Y Se Va A Llevar Todo Lo Que Tenga Por Delante Eso Incluye A Los Jugadores Por Supuesto Y Les Puede Provocar Daños Entre 40 43 Hasta 50 De Daño Dependiendo También De La Defensa Del Jugador Así Que Lo Señalo Ese Puente Entonces Tenemos Que Movernos Hacia Otro Puente Muy Sencillo El Problema Es Que A Veces No Logramos Identificar Eso Muy Rápido O Muy Preciso Porque Pasa Que A Veces Nex Se Queda Mucho Tiempo Mirando Un Puente Ya Eso Te Dice Que Ser Que Lo A Señalar Pero Hay Veces Nex Se Se Pone A Mirar Varios Puentes Hasta Que Hasta Que De Últimos Selecciona El Que Va A Barrer El Momento En Que Va A Lanzar El Especial Que Son Los Pocos Segundos O Tic Yo Creo Que En Menos De Un Segundo Incluso Que Nos Da Para Poder Movernos Al Otro Puente Es Cuando Ella Hace Un Movimiento Muy Específico Este Sería Cuando Levanta La Pierna Va Va Hacer Es Que Dejen Su Mouse Encima De Otro Puente Que Este Al Lado De Ustedes Obviamente No Les Va Al Alcanzar Si Es Del Otro Lado Uno De Los Puentes Que Esté Al Lado De Ustedes Mantengan El Mouse Ahí En El Caso Que Ustedes Logre Identificar El Momento Que Selecciona Un Puente Y Si Este Resulta Ser El Puente Donde Están Ustedes Parados Inmediatamente Hacen Clic Porque Ya Van A Tener Mouse Parado Encima De Otro Puente Eso Sería Lo Mejor Lo Más Recomendable Para Esquivar Este Especial Eso Es Algo Que Es Como Una Habilidad Que Vamos Adquiriendo Con El Tiempo Con La Práctica Ahora Punto Importante Aquí General Cada Vez Que Ahí Ven Bien La La Frase Esto Es Algo Medio Importante Porque Eso Ya Nos Indica Cuando Ha Terminado La Fase A Veces No Nos Damos Cuenta Y No Le Estamos Haciendo Una De A Next Y Bueno Con Eso Pueden Identificar Rápidamente Cuando Ya Finalizamos La Fase Para Acelerar La Trim Y También El Tema Del HP Como Ya Le Expliqué Puede Estar Para Ir Practicando De Hecho Lo Más Recomendable En General En Los Minimaces Es Utilizar El Cambio A Range Para Los Que Vienen Híbrido Aquí Es Cuando Cambiamos A Range Para Eliminar Al Ayudante Disparándole Cada Ayudante Tiene Ciertas Debilidades Que Pueden Ser A Range O A Millie Eso Lo Explicaré En Más Detalle Lo Último Es Un Truco Que Puede Acelerar Mucho Una Partida Más Que Todo Cuando Estamos En Grupos De Pocos Jugadores Finman O En Tríos Comenzando Y Entrenando Le Disparamos Al Ayudante Mantenemos La Distancia Entre Los Jugadores En Esta Primera Fase Porque Podría Seguir Lanzando El Especial Del Virus Y Nos Preparamos Directamente Para La Segunda Fase Muy Bien Ahora La Segunda Fase Esto Ya Es Simplemente Un Cambio De Mecánica Totalmente Aquí Ya No Se Va A Cumplir Lo Que Dije Anteriormente Lo Que Dije Anteriormente Para El Resto De Las Fases Ahora No Podemos Acercarlo Al Next Básicamente Lo Opuesto Ahora Solamente Podemos Pelear Con Next A Distancia Cuando Le Tengamos La Práctica Y Con Grupos De Pocos Jugadores O Si Estamos De Perfectamente Aplicaremos Otra Táctica Que Se Dice Miliface Twice Y Lo Podremos Atacar En Cortas Distancias El Se Lo Explicaré Mucho Más Adelante Obviamente Entonces El Truco Principal Mientras Vamos Aprendiendo Es Atacar A Next Con Range En La Fase 2 Únicamente Porque Nada Más Para Empezar Ella Nos Va A Disparar Proyectiles Es Si Necesitamos Protección De Range En Vas Acercando A Nex Estos Proyectiles Te Van Haciendo Mucho Más Daño Y Te Pueden Llega Hacer Daño Así Igual Que Como Los Golpes Nex Que Son Hacen Mucho Daño De 27 30 Incluso Entonces Si Ella Te Golpe Y Te Dispara Esto Uff La Es Cuando Estamos A Una Distancia De 10 Cuadros Generalmente Los Crossbows Creo Que La Distancia Máxima Son 8 Cuadros Así Que Si Se Van A Cuenta La Mayor De La Gente Le Disparan Nex Y Camina Dos Cuadros Atrás Yo Recomiendo Dispararle A Nex Después De Que Reciban El Disparo Porque La Idea Es Amortiguar El Daño De 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 Disparo Estando A 10 Cuadros Primero Reciben El Disparo A 10 Cuadros Luego Ustedes Le Disparan Con Su Crossbow E Inmediatamente Caminan Dos Cuadros Atrás Como Les Estoy Mostrando En Estos Momentos Esperamos Que Llegué El Disparo Luego Nosotros Le Disparamos Y Caminamos Dos Cuadros Hacia Atrás Así Constantemente Este Es Como Que La Mecánica Principal Únicamente En Esta Fase Y Como Ya Les Explique El Otro Punto Importante Es Que Nex Si Esta Distancia Siempre Va Disparar Mayormente Pero De Vez En Cuando Va A Seguir Atacando Con Melee Ya Que Esos Son Los Métodos De Ataque Nex Ahí Es Cuando Yo Le Dice Al Principio Esto Sería Que De Vez En Cuando Va Seleccionar A Un Jugador Y Una Nueva Habilidad Que Es Hacer Reset Ney Tan Nueva En Realidad Con Nosotros Cuando Nos Quedamos Debajo De Un Boss Mucho Tiempo Como Pasa Con El Bando Hossam Morack Resulta Que En El Caso De De Más Voces Ellos Lo Que Hacen Que Atacan A Otro Jugador Si Nos Quedamos Demasiado Tiempo Pero En El Caso De Nex Ella Lo Lado Está El Tema De Como Yo Les Digo Desarrollan Habilidad Es Lo Que Hacer Reset Inmediato Resulta Que Nex Corre Casi Tan Rápido Como Nosotros Casi Tan Rápido Como Nosotros Y Si Nosotros Hacemos Click En Un Punto Intermedio Cuando Identificamos La Distancia Que Estamos En Y Caemos En El Mismo Punto Al Mismo Tiempo Entonces Nex Hace Reset Es Ya Les Explicó Es Algo Ahí Les Hago Unas Cuantas Demostraciones De Reset Inmediato Yo Diría Que Es Como Cuando Si Estamos A Cinco Cuadros De Distancia El Punto Intermedio Sería El Tercer Cuadro En Ese Punto Nosotros Estamos Dos Cuadros Nex También Está En Dos Cuadros Cuando Hacemos Click Ahí Caemos En Ese Punto Al Mismo Tiempo Lo Más Recomendable Hacerlo A Distancia Incluso Si Estás A Tres Cuadros El Punto Intermedio Serían Dos Cuadros Adelante De Esa Forma Es Que Funciona Reset Inmediato Cuando Nex Viene Directo A Nosotros Existen Algunas Excepciones Cuando Ella Está Girando Que Es Como Que Cambia Un Poco El Tema Entonces Yo Le Voy Hacer La Demostraciones Cómo Se Inmediato De Esa Forma No Se Explican Bien Cómo Funciona Simplemente Le Hago La Demostración Cómo Se Ve Cómo Deberían Hacerlo En Qué Momento Deberían Hacer El Click Muy Bien Tema Importante Esas Son Básicamente Las Mecánicas De La Fase 2 Cuando Peleamos A Range Ahora Lo Importante Sus Especiales El Primero Especial Bueno Este No Tiene Un Orden Específico Pero Un Tip Importante Aquí Que Hemos Aprendido Es Que Ella Va Iniciar Con Un Especial Específico Dependiendo Del Último Especial Que Utilizó En La Primera Fase El Especial Más Sencillo De Esta Fase Es El De Las Sombras Ella Va A Decir Una Frase Que Se Dice Fear The Shadow Significa Temele A La Sombra Fear De Shadow Dispararle Hacer Click Atrás Comer De Vez En Cuando Si Pero También De Cierta Forma Desarrollaremos Los Reflejos Y Se Nos Hará Fácil Identificarlo Fear De Shadow Mucha Atención Ella Lo Que Va A Colocar Una Sombra La Sombra De Nosotros La Va A Volver Como Un Hechizo Que Explota Si Estamos Encima De La Sombra Que Se Va A Un Círculo Negro Muy Fácil De Ver Muy Conveniente Que Este Piso Es Todo Blanco Así Que Ya Coloca Un Círculo Negro Si Nosotros Estamos Encima De Eso En El Momento Que Explota Nos Hace Mucho Daño Entre 40 43 Igual Que El Otro Especial Hasta 50 Dependiendo De La Sombra De Los Demás Jugadores También Nos Puede Hacer Daño A Nos Otro En Minimases Tiene A ser Un Poco Más Difícil Pero En Grupo Pequeño Se Vuelve Más Fácil También Los Identificamos Porque Obviamente Se Ve Esas Sombras Y Nos Dan Unos Pocos Segundos Para Esquivarlo Así Que De Cierta Forma No Es Tanto Tiempo Para Esquivar Este Especial Ella Comenzará Con Este Especial O El Segundo Que Ya Les Explicó Dependiendo Del Último Que Utilizó Es Si El Último Fue El De La Barrida O La Corrida Digamos El De There Is Si El Último Especial Que Usó Fue Ese Entonces Ella Va A Comenzar Con Este Con El Fear De Shadows Si Ella Lanza El Virus Como Último Especial Me Refiero Último Especial Antes De Que Matemos Al Ayudante Si Ella Lanzó Una Especial Después Matamos Al Ayudante Etc Ahora Si El Último Fue El Virus Va Iniciar Con El Segundo Especial Con El Que Yo Diría Segundo Especial Pues Entonces Este Segundo Especial Resulta Ser El Especial Más Letal De Toda La Partida Yo Exceptuando Esta Que Pasa Es Algo Extraño Diríamos Que Este Ella Lo Va Activar Cuando Diga La Frase En Brass Darkness Es El Especial De La Darkness Aclarando También Que Cuando Este Especial Está Activo Todo Se Va Viendo Mucho Más Oscuro A Efecto Que Es Muy Malo Nos Baja El HP Y El Player Al Mismo Tiempo Por Cada Tic Es Es Si En Menos De Un Segundo Por Cada Tic Nos Va Bajando Entre 10 Y 15 De HP O Player Eso Indica Que Rápidamente Nos Pueden Matar En Cuestión De Segundo En 3 Segundo 4 Segundo No Se Decir Muy Bien Pero Es Algo Que Nos Elimina Muy Rápido Entonces Tenemos Que Alejarnos Del Next Lo Más Rápido Que Podamos Y Bueno Como Ocurre Que Le dije Anteriormente Pasa Que A Veces Next Selecciona Una Persona Nos Persigue Con Intenciones Asesinas Es Cuando Más Peligro Corremos Pero Esto Se Puede Evitar Fácilmente Realmente Que Mucha Gente No Lo Reset Inmediato Existe La Pequeña Posibilidad De Sobrevivir Al Hacer El Reset Normal Si Tienes El HP Muy Alto Pero Yo Diría Que No Vale La Pena Porque Vas A Perder Demasiado HP O Implica Vas A Perder Mucho Saladome Probablemente No Tercanse Para Terminar La Trip Estoy Hablando Principalmente Para Los Grupos Pequeños Ahí Les Dejo Una Demonstración Este Daño Razones Ahí De Último Les Explico Por Que Pasa Eso La Mejor Opción Es Huir Rápidamente De Next Pero Existe Un Error Que Mucha Gente No Sabe Pues Comete Lo Ignora Pasa Que Tú No Debes Huir De Next Con La Mejor Opción Para Sobrevivir A Este Es Es Correr Girando Alrededor De Los Agujeros Que Podemos Observar Alrededor De Todo El Piso Juan Next Resulta Que No Gira Tan Rápido Como Nosotros Entonces Ahí Mantendremos Una Distancia Aceptable Para Que La Darkness No Nos Haga Efecto Concentrado Siempre Girar Mantenerse Caminando O Caminando No Por Supuesto Corriendo Alrededor De Uno De Estos Círculos Mientras Estamos Comiendo Siempre Manténgase Así Fijo Corriendo Alrededor De Uno De Estos Círculos Mientras Estamos Comiendo No Se Queden Parados Ni Un Segundo Nos Puede Hacer Daño Rápidamente Aparte Que Nos Puede Pegar Y Nos Puede Disparar Y El Efecto La Darkness Y Todo Muy Malo Otro Problema Que Tiende A Desesperar La Gente Es Que Next Cuando No Alcanza Su Objetivo Más O Menos En Siete Segundos Entonces Ella Salta Adelante De Nosotros Entonces Aquí Hay Un Error Que Comete La Mayor De La Gente Obviamente Pasa Que Uno Hace Clic Para Retroceder Pero Hay Que Recordar Que Nuestro Personaje Tiene Cierto Efecto Retardado Para Este Tipo De Acciones Entonces Va Pasar De Debajo De Next Más De Una Vez Puedes Sobrevivir Tienes Buenas Probabilidades A Pesar De Que Te Hace Probablemente No Te Haga Efecto Directo La Darkness Pero Te Va Disparar Y Estando Cerca De Ella Te Va Hacer Mucho Daño Pero Si Pasas Dos De Debajo De Ella Si Te Va A Efecto La Darkness Y Te Va Disparar Dos Veces Entonces Las Probabilidades De Morir Son Prácticamente Definitivas Tenemos Estos Dos Especiales No Se Olviden Que En Cualquier Momento Puede Seguir Con El Siguiente Especial Cada Cierto Tiempo Así Ya Casi Estamos Listo Con Todos Los Consejos Importantes Para Sobrevivir A Los Especiales De Esta Fase Tan Letal Quiero Aclarar Aquí También Que A Veces Next Actúa De Forma Impredecible Más Que Todo Por Cómo Utilizar Los Especiales Si Se Fijan Ella Activa La Darkness La Cual Se Puede Quedar Activado Un Cierto Tiempo Suficiente Para Activar El Segundo Especial Normalmente No Activa El Otro Especial De Las Sombras Mientras Tiene La Darkness Puesta Como Que Espera Que Pase El Efecto Pero Eso Puede Ser Un Poco Impredecible Aquí Las 2000 Casi 3000 Case Que Le Llego A Nex Es Algo Muy Extraño Mucha Gente Se Sorprendió Activando El Especial Al Mismo Tiempo Que Llegábamos A Intentar Hacer Reset Inmediato Aprovechando Este Tema Explico Rápido Por Que Puede Fallar El Reset Inmediato Tienen Que Identificar Esto De Una Vez Para Que Sepan O Decidan Si Van A Salir Corriendo Para Escapar De Nex Si Trae La Darkness Encima La Primera Razón Es Que No Hagas El Click En El Momento Indicado Y Ella Logre Golpearte Antes De Que Te Coloques De De Ella Si Ella Logra Golpear A Alguien Tiene Que Fijarse Muy Bien En Movimiento Si Darkness Justamente Antes De Que Nos Colocamos Debajo Porque Se Puede Ver Que El Reset Debió Ser Inmediato Pero Si Ella Lo Activa El Especial De Darkness Justo Cuando Nos Colocamos Debajo Ya No Se Va Resetar Inmediatamente Y La Darkness No Puede Eliminar Y Lo Mismo Pasa Con El Otro Especial Si Ella Como Le Bueno Eso Fue Un Extraño Si Ella Carga La Darkness Encima Y Activa El Otro Especial El De Las Sombras Justamente Antes De Que Nos Coloquemos Debajo De Ella Justamente Lo Que Hacemos El Reset Inmediato Entonces No Se Va Resete Inmediatamente Pero Generalmente Cuando Ella Activa Este Otro Especial Se Quita La Darkness Si Yo Le Muestro Ahí Por Suerte Se Quitó De Y Mi Compañero Menos Disparado Algo Así Tal Vez No Lo Hubiera Contado Ahora Otro Punto Importante Para Ver Si Logramos Finalizar Esta Fase Si Esta Fase Se Puede Volver Un Dolor De Cabeza Es Que Debemos Eliminar Al Ayudante Pero En Los Grupos Pequeños Se Complica Mucho La Cosa En Los Grupos De Minimase Es Entrenamiento Cambia Casi No Necesariamente Tendremos Que Aplicar Todos Estos Métodos Pero En Los Grupos Pequeños Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Tenemos Que Hacer Esto Con Las Siguientes Instrucciones Resulta Que El Ayudante Va A Atacar A Una Persona Específica Todos Los Ayudantes Atacan A Una Persona Específica Que Es La Primera Persona Que Se A Él Cuando Finaliz Cuando Llegamos A La Fase De La Cuando Nex Alcanza Los 2040 Puntos De HP El Primero Que Se Acerca Es La Persona Que Va A Ser Atacada Y Resulta Que El Ayudante Ataca Con Magia Este Ayudante Si Nos Puede Hacer Un Daño Significativo A Diferencia De Los Demás Ayudantes Este Es Más O Menos 25 De Daño Y También Baja Nuestra Stat De Atacar De Atac Tomando En Cuenta Eso Y Que Nex Dispara Con Range Y Que Se Nos Puede Acerca En Cualquier Momento Y Si Se Nos Acerca En Cualquier Momento Y Llega A Dispararnos Sin La Protección De Range Ya Sabemos Que Esos Disparos Son Prácticamente Especiales Bueno Quien Esté Tanqueando Al Ayudante Este Tiene Probabilidades De Morir Muy Pero Muy Alta Entonces El Truco En Los Grupos Pequeños Es Que A Quien Apunte El Ayudante A Quien Esté Atacando El Ayudante Esa Persona Debe Acercarse A Distancia De Millie Colocarse En Una De Solamente Se Quiera Acercar A Los Demás Jugadores Debemos Intentar Hacer Reset A Nex De De Echo Esto Aplica También Cualquier Otra Fase No Tiene Que Ser Estrictamente Pero En Esta Fase Esto Si Es Muy Estricto Pero En La Mayor De La Fase Deben Resete A Nex Mientras Uno Está Tanqueando Al Ayudante Y Claro Si Ocurre El Tema Fallamos En El Reset Y Activa La Darkness No Tratemos De Girar En El Agujero Donde Pasamos Cerca Del Ayudante Nex Donde Está El Tanque Tratemos De Girar Alrededor De Cualquier Otro Agujero Que Estemos Cerca Sea El Que Está Al Lado Del De Krugol Del Otro Ayudante De La Tercera Fase O Sea Del Que Está Cerca Del Ayudante De La Primera Fase Así Como Les Estoy Mostrando Más O Menos Como Uimos De Nex Por Ejemplo Yo Estaba Girando De Esta Forma Y Lo Mejor Era No Girar En El Agujero Del Otro Ayudante De La Segunda Fase Sino Del De La Tercera Fase Yo Me Movié Hacia La Derecha Mi Puede Cumplir Porque Estamos Empezamos Somos Medio Novatos Que Es Lo Más Recomendable Que Debe Hacer Quien Este Tanqueando Al Ayudante Es Principalmente Que Cambie Su Preyer Porque Con El Ayudante Vamos A Estar Utilizando El Preyer De Magia Para Evitar Que Nos Haga Daño Pero Si Nex Se Llega Acercar A Nosotros Siendo El Tanque Del Ayudante Debemos Cambiar Inmediatamente El Preyer Al Range Porque Pasa Que Los Daños De Range De Nex Son Mucho Más Letales Que Los Daños De Magia Del Ayudante Es Preferible A Multigual Los De Range Pero No Deberíamos Quedarnos Hay Mucho Tiempo Porque Vamos A Recibir Daño Por Nex Y También Vamos A Recibir Daño Del Ayudante Posible No Sobrevivir Así Que La Mejor Opción Es Huir De Ahí Alejarse Lo Más Que Podamos Y Algo Muy Importante También Es Que Nex Siempre Va Estar Seleccionando A Una Persona Entonces Entre Todos Para Colaborar Y Poder Salir De Esa Fase Rápido Eliminar Al Ayudante Todos Debemos Alejarnos Del Ayudante Debemos Irnos Al Esta Forma Saldríamos Ya Finalmente De Esta Fase Inferna Y Pasamos A Las Demas Fases Muy Bien Una Vez Que Hayamos Eliminado Al Ayudante De La Fase 2 Se Lama Umbra Por Cierto Ahora Empezamos Con La Fase 3 La Fase De Blood Vamos A Así Pasa Que Ya Ahora Va Usar Los Proyectiles De Magia De Aquí En Adelante Todas Las Fases Todo Volvemos A La Normalidad Como Explique Al Principio Le Hacemos Fight Tick Protección De Magia Principalmente En Estas Fases Preferible A Protección De Magia No Cambien Con Protección De Midi Eso Solamente Lo Haremos Ahora En La Quinta Fase Entonces Tomando En Cuenta Que Ya Sabemos La Mecánica Principal Ahora El Primer Especial Bueno Aquí No Se Sabe Con Que Especial Va Comenzar Puede Empezar Con Especial El Otro Así Que Digamos Que Este Es El Primer Especial Ella Va A Invocar Unos Rivers Va A Decir La Frase A Sain Faux Sain Faux Will Resolve This Sain Va Resolver Esto En Ese Momento Cuando Activa Este Especial Específico Tome En Cuenta Este Estén Muy Atento A Esa Frase Sain Faux Will Soft Ella Va A Invocar Los Rivers Y Ella Se Va A Volver Inmune Nuestros Ataques No Le Van A Hacer Daño En Este Momento Mucho Cuidado Un Errol Principal Aquí Con La Gente Es Que Empieza A Darle Su Ataque Especial De Una Vez Si Es Recomendable Lanzar El Especial Al Principio De La Fase Pero Esperen Que Ella Lance Uno De Los Especial Que No Sabemos Cuál Es Si Es Este Va Ser Inmune Entonces No Va Funcionar El Especial De Nosotros Entonces Tenemos Que Hacerle Daño A Los Rivers Por Lo Menos Una Vez Se Dice Que En Los Grupos De 5 Jugador En Adelante Deberíamos Hacerle Por Lo Menos 22 De Daño Si Llegamos A Hacer Un Duo En Trío Debemos Hacerle Algo De Daño Y Después Seguir Atacando A Nex Pero Si Llegamos A Ser Dúo Tenemos Que Eliminar A Los Rivers Si O Si Lo Riven Va Regenerando El HP De Nex Constantemente Pero Eso Depende También Del Nivel De HP Que Tienen Los Mismos Rivers Entonces Si Nosotros Le Bajamos Un Hp No Va A Ser Suficiente Lo Blood Boards Es Si Estamos En Grupos Pequeños Deberíamos Intentar Mantenernos A Un Cuadro De Distancia Para Que El Daño No Sea A Los Jugadores Que Estamos Uno Al Del Otro El Mismo Tema Como Pasa Con El Hechizo De Blood Boards Si Estamos Cerca El Hechizo Nos Va Hacer Daño A Todos Los Jugadores Que Temos Cerca Uno Del Otro Si Estamos Cuadro De Distancia Solamente Le Hace Daño A Un Solo Jugador Estos Hechizos Podrían Recargar También El HP Nex Entonces Sería Útil Hacer Esta Esto Que Le En Este Caso Nex Va A Usar La Frase Que Dice I Demand A Bluff Sacrifice Es Decir Demando Un Sacrificio De Sangre Esto Quiere Decir Nex Va A Señalar A Alguien Básicamente Va A A A A A Una Persona Y Cuando Este Haga Efecto Nos Va Hacer Daño Entre 40 30 Y Pico Como Pasa Con Algunos Como Pasa Con La Forma De Identificar Si Nos Señala A Nos Específicamente Se Ve Muy Sencillo Nuestro Personaje Se Va A Ver Pintado De Color Rojo Por Otro Lado Sería Útil Tener El Audio Activo Escuchar Este Que Pasa Que Este Hace Un Sonido Muy Particular Cuando Te Selecciona A Tí Específicamente En El Chat También Se Ven Unas Letras Rojas Que Te Indica Que Te Estás Colocando El Especial A Ti Y Que Deberías Correr Ya Que Esta Es La Forma De Evitar Que Este Especial Nos Haga Efecto Es decir Debemos Alejarnos Por Lo Menos A 7 Cuadros De Distancia O A 10 Cuadros De Distancia Ya Con Eso El Especial Simplemente No Va Hacer Efecto En Nosotros Tenemos Que Para Volver A Pelear A Nex Recuerden Siempre Debemos Mantenernos En Estas Fases A Distancia De Mil También Podríamos Dispararle A Nex Cuando Lleguemos A Los 10 Cuadros Si No Se Nos Quita El Efecto De Especial Y Luego Inmediatamente Acercarnos Para Volver A Atacar A Distancia De Mil Listo Muy Sencillo Evitar Estos Especiales Claro Que Requiere Más Complicado Porque Nos Está Haciendo Daño Constantemente Y Con El Tema De Hace El Sport Fight Tick A veces No Nos Damos Cuenta Si Nos Selecciona Nosotros Con Especial Es Algo Muy Común En Equivocarse Aquí Es Algo De Práctica Pasa También Que No Nos Da Mucho Tiempo Para Escapar Del Especial Tenemos Que Nosotros A Un Lado La Forma Que Le Estoy Mostrando Es Como Que Lo Más Efectivo Pero Pasar Del Otro Lado De Nex Generalmente No Da Tiempo Tenemos Que Reaccionar Inmediatamente Y Salir Corriendo Muy Bien Siguiendo Siempre Estas Instrucciones Con Cuatro Distancia En Grupo Pequeño Y Siempre Hagan Un Poco De Daño A Los Rebels 22 15 Dependiendo Del Tamaño Del Grupo Debería Ser 22 O 15 Tríos Si Deberíamos Tratar De Hacer 22 En Dúo Definitivamente Debemos Eliminar Los Rebels Y Listo Cuando Nex Dice La Frase Ahora Cruel Este Es El Ayudante De La Fase 3 Cruel Don't Fail Me Recuerden Si Don't Fail Me Cuando Termine La Fase En Este Caso Tenemos Que Preparar Mucha Tensión Porque Como Nex Está Recuperando HP Constantemente Puede Ser Que En Algún Momento Haya Alcanzado Los 1360 De HP Y Luego Se Recuperó 100 Que Se Yo Entonces Tú Dices Tiene 1400 No Hemos Salido De La Fase Pero Te Vas A Dar Cuenta Que No Le Estamos Haciendo Daño O Que Ella Dijo La Frase Cruel Don't Fail Me Entonces Muy Atento Aquí Para Atacar Al Ayudante Rápidamente Para Acelerar La Kill El Mismo Tema Como El Ayudante 1 Tú Simplemente Puedes Cambiar A Tú Puedes Hacer Los Cambios De Range Para Dispararles Con Range Y Aquí Si Que Es No Recomendable Que Todos Estemos Juntos Cerca Disparándole Al Ayudante Porque Si Nos Dispara Con Estos Hechizos De Anse Ya Saben Nos Hace Daño A Los Juntos Tenemos Que Mantener Un Cuadro De Distancia Por Lo Menos Entonces Le Disparamos Con Range Preferiblemente Y Cuando Terminemos Eliminar Este Ayudante Listo Pasamos A La Siguiente Fase La Fase De Hielo Y A Si Una Frase Hay Partículas No Importa Ya Sabemos Que Cuando Eliminemos El Ayudante Pasamos A La Siguiente Fase Muy Bien Importante Aquí Este Aquí Es Más Importante Que Nunca Que No Se Les Ocurra Cambiar Su Player A Milly A Menos Que Sea Un Caso De Emergencia Bueno No A Milly No Cambie De Magia Me Refiero A Menos Que Sea Un Caso De Emergencia Ya Les Voy A El Especial Más Sencillo Sería La Prisión De Hielo Ella Va A Decir Die Now In A Prison Of Ice Es El Especial De La Prisión De Hielo Significa Que Selecciona A Un Jugador Lo Va Encerrar Con Unas Picos Con Unas Puntas De Hielo Va Encerrar El Jugador Y Si Ocurre Que Para Nosotros No Podemos Hacer Nada Para Evitar El Daño De Este Especial Realmente Tenemos Que Depender De Nuestro Equipo Que Nos Libere De Esta Prisión Es Decir Destruyéndola Atacándola Con Un Arma Que Sea De Tipo Staff O Que Sea De Tipo Crush Las Armas Tienen Su Modalidad Principal Por Ejemplo La Fan Es Un Arma De Tipo Staff También Está La Samorakian Spear La Samorakian Hasta Estas Son Armas De Tipo Staff Podemos Utilizar Armas De Tipo Crush Como Lo Es La Dragon War War Hammer Es Como Que Es Es Como Que Items Recomendados También Se Puede Utilizar La Salamandra Que Increíblemente La Black Salamandra Que Es Algo Que Te Salen Recomendaciones Bueno Cualquier Arma De Tipo Puede Destruir La Prisión De Hielo Para Salvar A Nuestro Compañero Importante Este Tema Que Pasa Si El Compañero No Te Salva Por Desgracia Pase No Mínimas Mucha Gente Tiende A No Prestar La Atención Porque Generalmente Uno No Le Letal Porque No Es Que Si Te Descuidas Te Hace Daño Y Ya O Sea Por E El De La Darkness Puede Ser Más Letal Porque Por Si Tu Miras En Otro Listo Te Mata En Cuestión De Segundo Pero Este Te Te Da Un Tiempo Antes De Que Surja Efecto Pero Si Ves Que Nadie Te Va Liberar Todo El Mundo Te Tarda Mucho Te Tienen Que Liberar Inmediatamente Tienen Que Ir A Golpear A La Prisión De Una V Inmediatamente Si Ves Que La Gente No Está Reaccionando Te Va Hacer Efecto Y El Efecto Es El Que Más Daño Hace De Todos Los Es Un Total De 75 De HP Lo Que Te Puedes Bajar Entonces Este Es El Caso De Emergencia Que Dije Sería El Único Caso Donde Deben Cambiar De Predator Ahora Punto Importante Estos Cualquier De Dos Especiales Que Te Va A Lanzar Next Te Va A Apagar El Predator Muy Pendiente Cuando Te Lance Un Especial Como Este Cualquiera De Los Especiales Va Apagar Tu Predator Cuando Te En La Prisión De Hielo Entonces Si Apaga Tu Predator La Mejor Opción Es Volver Activar Rápidamente El Predator De Magia Pero Si Ves Que Nadie Te Va Ayudar La Mejor Opción Sería Utilizar El Predator Range El Predator Range Puede Amortiguar Muchísimo El Efecto Del Especial Tanto Que Solamente Te Haría Treinta Y Pico De Daño Treinta Y Treinta Y Siete De Daño Algo Así Pero Como No Tienes La Protección Correcta Los Ataques De Magia Te Pueden Hacer Veinte O Veintipico De Daño Algo Así Entonces El Problema Está Porque Yo Les Digo Que Deberíamos Mantener La Protección De Magia Mayormente Es Porque Los Disparos De Magia Son Semejantes A Lo Que Conocemos Como Ice No Me Acuerdo Split El Que Es Un Solo Ataque El Que Te Congela Pero Te Congela Solamente A Otro Ahora Punto Importante En Este Especial De La Prisión De Hielo Ella Selecciona Un Jugador Para Encerrarlo Pero Todo Lo Que Este Adentro Del Cuadro Que Ese Jugador Sabemos Que Podemos Ponernos Uno Encima Del Otro Todo Lo Que Uno Del Otro Entendido Eso Y Siempre Pendiente Para Liberar A Sus Compañeros Siempre Pendiente De Volver Activar El Project Cada Vez Que Ustedes Caigan En Esta Prisión De Hielo Entonces Ahora Sigue El Otro Especial Porque No Hay Orden El Primero Segundo Digamos Que El Otro Especial El Otro Especial Sería Yo Le Digo La Barrera De Hielo Es Como Next Va A Decir La La Frase De Contendis Contendis Contend esto Osea Va A Contener A Quien Esté Cerca De Next Tenemos Que Un Cuadro De Distancia Para Que No Caigamos Adentro De Este Especial Es Muy Sencillo Entonces De Esquivar El Problema Es Que Tienes Que Estar Muy Pendiente Cuando Va A Activar Este Especial Muy Pendiente De De Tiempo Lo Bueno Es Que No Te Va A Ser Tanto Especial Como De La Prisión De Hierro Te Va A Ser Con Parecido A Lo Demás El Un Poco Más Alto Osea Te Puede Hacer Entre 40 50 Y Te Puede Llegar Hasta 60 60 De Daño Si Dependiendo De Tu Nivel De Defensa Y El Mismo Tema Esto Puede Un Caso De Emergencia Verás Que Si No Puedes Escapar De Esta De Esta Barrera Por X Motivo Ya Te Explican Algunos Motivos También Sería Utilizar La Protección De Range Para Evitar Que Te Haga Tanto Daño E Inmediatamente Activa La De Simplemente Un Cuadro De Distancia Y Ya Con Eso Tenemos No De Muchos Clips Solamente Un Solo Clip Que Nos Podríamos Equivocar El Haciendo Fight Tick Haciendo Pod Y Ajá Pero Tenemos Que Estar Pendiente Aquí Más Que Nunca Cayendo En Este Especial Por Cierto Descuido Que Es Muy Común Bueno Si Vamos Empezando Yo Diría Que Cuando Estemos En Esta Fase Bueno Siempre Mantenga Su HP Por Encima De 60 Aquí Aquí Muy Rápidamente Tendrán Que Estar Comiendo Podría Mantener Su HP Por Encima Entonces Bueno Mantenga Por Encima De 60 O 70 Cuando Caigan En Esta Fase Acuérdense Primordialmente De Activar Nuevamente Su Prey Este También Le Va A Apagar El Prey Activen Primordialmente Su Prey Y Pónganse A Comer Como Locos No Importa Si No Hacen Fight Tick Pónganse A Comer Rápidamente Y Bueno Tomando En Cuenta De Eso Acuérdense Siempre En Todas Las Fases Siempre Van Lanzar Sus Especiales Simultáneamente Ya Sabemos Que Después De La Barrera De Hielo Ahora En Cualquier Momento Puede Lanzar Otra Vez De La Prisión De Hielo Entonces No Debemos Estar Los Jugadores Unos Encima Del Otro Y Tenemos Que Estar Muy Pendiente Y Debemos Evitar Alejarnos Porque Bueno Pasa Que Nex Es Algo Inteligente Muchas Veces Se Concentra En La Persona Que Está Más Lejos Para Encerrarlo En La Prisión De Hielo Obviamente Porque Podría No Darnos Tiempo De Liberar Esa Persona Ahí Es Donde También Podríamos Saber Si Deberíamos Activar El Prayer De Ranger Rápidamente Muy Bien Entendido Bien El Tema De Los Especiales Y Recuerden No Está Uno Encima Del Otro Don Fel Me Glacier Es El Cuarto Ayudante Ok Un Tema Importante Aquí Con Este Ayudante No Nos Va A Hacer Mucho Daño Como Cualquier Otro Ayonde Como La Mayoría De Hecho Este Pero Si Tiene Un Efecto Con Base A Los Hechizos De Esta Fase Que Son Los De Hielo Es Es decir Este Ayudante Nos Puede Congelar El Mismo Tema La Primera Persona Que Llegue La Primera Persona Que Llegue Va A Ser A Quien Va A Atacar El Ayudante Esa Persona Sufre El Riesgo De Que Pueda Ser Congelado Esta Es Una De De Las Razones Que Yo Le Decía Que Que Bueno Podría Ser Que No Podamos Evitar Escapar Del Segundo Especial De Nex El De La Barrera De Hielo Prayer Que No Debería Pasar Ya Yo Les Dije No Cambien No Cambien De Prayer De Imagen En Caso De Emergencia El Ya Saben Los Hechizos De Nex También Los Disparos De Magia Nex También Nos Puede Congelar Y Vale Que Nex Puede Ser Algo Inteligente Se Que Eliminamos El Ayudante Nex Activa Separa Lado De Uno Y Activa La Barra De Hielo Muy Pendiente Entonces Siempre Fíjense Donde Están Nex Así Estemos Concentrado En El Ayudante Tenemos Que Estar Siempre Pendiente De Donde Están Nex Que Es Lo La Misma Mecánica Del Tema De Fight Tick Pero Cambia El Hecho De Que Aquí No Hay Ataques Especiales En Vez De Eso Ahora Nex Va A Utilizar Preyels Si Nex Ahora Va A Utilizar Preyels A Vez Digo Que Con Lo Letal Medio Inteligente Y El Tema De Los Preyels Nex Praticamente Hace El PVP Algo Semejante Hace El PVP Entonces El Problema De Esta Fase Es Donde Más Daño Hacen Sus Ataques De Mágica Sus Disparos Pero Tiene El Tiene El Beneficio De Que Aquí Cuando Estamos En Esta Fase Ella Va A Atacar Principalmente Con Milly Mientras Nos Mantengamos A Distancia De Milly Es Muy Util Ese Tema De Que Aquí Si Podemos Hacer Los Cambios De A Milly Porque Los Ataques Van A Ser Muy Continuos Y Yo Diría Que El 90% Del Tiempo Va Hacer Ataque De Milly Pero Ocurre El Tema Impredecible En X Es Que De Vez En Cuando Se Va Poner A Disparar Más Constantemente De Vez En Cuando Eso No Es Va Hacer Daño De Milly Mucho Más Constantemente Entonces Nos Puede Hacer Un Daño Significativo Nos Puede Llevar A La Muerte Si De Repente Le Da Por Disparar Es El Cambio Principal Entonces Muy Pendiente Cuando Nex Nos Seleccione Se Vuelve Algo Un Poco Complicado Cuando Estamos En Grupos Pequeños De Cinco Jugadores En Adelante Y Un Pequeño Cambio Mecánica Con Los Cinco Jugadores Ya Explicó Ese Tema En El Tema De Los Minimaces No Hay Mucha Diferencia Ahora Tenemos Que Acostumbrarnos A Lo Que Pasa Con Los Preyels Primero Comienzo Con El Sencillo En No Se Bien Como Se Pero Ahí Les Muestro El Símbolo De Este Preyel Esto Indica Cuando Tiene Activo Esto Indica Que Cada Vez Que Ella Lanza Un Ataque Exitoso Es Decir Nos Hace Algo De Daño Eso Recarga Su HP Es Algo Que No Hay Mucho Que Hacer Simplemente Debemos Seguir Pagándole Con Todo Lo Que Tengamos Se Llamas Sol Split Lo Que Estoy Viendo Entonces El Problema Es El Segundo Perilla El Segundo Perilla Principal Que Ella Activa Es El Deflector De Deflector El Deflector De Millie Indica Que Va A Devolver Cierto Porcentaje Del Daño Que Nosotros Intentemos Hacerle A Nex Realmente No Le Vamos A Hacer Nada Con Millie Y El Daño Que Le Hubiéramos Hecho A Nex No Los Devuelve A Nosotros O sea Que Es Algo Peligroso Pero Yo Veo Que Su Max Hit Es De 19 18 Por Ahí Es El Daño Que Nos Puede Hacer Este Deflector Si Nosotros Les Pegamos Exitosamente Con Millie Entonces En Este Momento Obligatoriamente Tenemos Que Hacer Cambio De Range Para Los Que Venimos En Híbrido De Igual Manera Lo Preferible Es Venir En Híbrido Es Lo Que El Mayor Daño Le Hace Y Un Tip Interesante Aquí Es Que Nex Tiende A Prestarle Menos Atención Quienes Utilizan Millie Quienes Utilizan Solamente Range Son Los Que Más Le Va Prestar Atención Para Estar Atacando Más Continuamente Ok Entonces Tenemos Que Practicar Mucho El Tema De Estar Haciendo Los Cambios En El Momento Que Se Active El Preyel Del Deflector El Deflector Realmente No Dura Mucho Entre Pero Depende De Debemos Tratar De Mantener El Mayor DPS Que Podamos Como Pasa Con Todas Las Fases Solamente Que Nos Complica Eso De Estar Haciendo Los Cambios Cada Que Aplique Este Preyel Es Un Tema Importante Cuando Tenemos El Void Worker Cuando Tengamos El Void Worker Este Hace Un Especial Diría Yo Que De Magia No No Entiendo Bien Cómo Funciona La Cosa Pero Es Utilizar El Especial De Void Worker Específicamente Cuando Active El Deflector Y Luego Rápidamente Cambiamos A Range Cualquier Otro Especial Es 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 El De La Fan No Claro Este Si Va Surgir El Efecto Y Nos Devuelve Mucho El Daño Si Utilizas El Especial De La Fan Utilízalo En Cualquier Otro Momento Muy Bien Entendido Bien El Funcionamiento De Estos Preyers Y De Los Cambios Que Debemos Hacer En Momento Indicado Un Tip Importante Aquí Los Ataques De Emilia Aquí Pueden Ser Mucho Más Letales Que En Cualquier Otra Fase Aquí Es Primordial Hacer El Cambio De Preyer De Emilia Cuando Ella Nos Seleccione A Nosotros Estoy Hablando Principalmente En Los Grupos Pequeños Cinco Jugadores En Ellas Mínimas Es Pura Práctica En Los Grupos Pequeños Puede Ser Mucho Más Peligroso Lo Normal Es Decir Si Tú No Cambias De Preyer Cuando Te Estás Seleccionando A Ti Y Tú Te Pones A Comer Como Loco Porque Tienes El HP Bajo Es Posible Que No Logres Sobrevivir Aunque Te Es Muy Necesario Tratar De Dominar Fight Tick Aquí Es Muy Importante Que Pasa Que En Esta Fase Se Puede Se Puede Complicar Se Puede Volver Loca Se Puede Correr A Todas Partes Y Luego Ponerse A Disparar Mucho Más Continuamente Eso Lo Tú Ya Sabes Caminas Debajo Le Pegas Inmediatamente Haces Pots Si Está Ocurriendo Este Tipo De Cosas Que Es Donde Más Nos Complicamos Que Te Seleccionas Y Tienes Que Cambiar De Prey Y De Repente Activa El Deflector Si Esto Es Como Que El Caso Más Letar Con Next Es Es Si Ella Puede Hacer Todo Eso Juntos Y Eso Puede Significar La Muerte Segura Así Entonces Si Te Desespera Mucho Haciendo Fight Tick Es Mejor Que No Te Coloques Debajo De Ella Porque Ya Se Puede Poner A Disparar Continuamente Eso Perjudica Mucho A Tu Equipo Quédate Parado Sin Ningún Problema No Hagas Nada Este Lo Primero Que Hace Es Cambiar De Predia No Importa No Hagas El Fight Cambia De Predia Luego Comes Le Pegas Come Le Pega Normal Y Luego Empiezas El Fight Tick Le Pegas Resulta Que Ya Hace El Deflector Bueno Te Quedas Parado Normal No Hagas Nada Haces El Cambio De Range Pero No Te Coloques Debajo De Ella Haces El Cambio De Range Así Normal Mientras Ella Te Pega Le Disparas Y Luego Continúas Con El Fight Estas Son Las Recomendaciones No Te Quedes Debajo De Ella Quédate Parado Hagas El Cambio Que Necesitas Hacer Cambias De Predia Cambia De Especial Lo Que Quieras Y Luego Haces El Fight Tick De Esta Forma Es Más Seguro Más Eficiente Aquí Entonces Es Muy Importante Mantener Tu HP Como Ya Dije Por Encima De 60 Incluso Para Lo Que Son Medio Experto Si Llevas Un Poco Si Llevas Tiempo Sin Practicarlo Mucha Gente Preferiría Tener El HP Por Encima De 60 Incluso Lo Que Más Saben Así Es Algo Que Aquí Es Donde Puedes Recibir Más Daño Que Nunca Es Como Más Que Todo Por El Tema Que Se Complica Es Más Letal Y Más Complicado Que Cualquier Otra Fase Pero Claro Primero Y El Cambio De Prayer Primordialmente Y Hagan Fighting Cuando Puedan Hacerlo Muy Bien Manteniendo La Calma Lograremos Eliminar Next Por Completo Pero Ella Va Lanzar Un Último Prayer Que Es Algo Semejante Al Que Nosotros Utilizamos Que Se Llamada Retribution En 50 Dependiendo Del Nivel Del Jugador Debemos Alejarnos De Esta Área Lo Más Rápido Que Podamos Tendremos 3 Segundo Para Correr Después De Que Hayamos Eliminado Next Y Listo Alcanzaremos El Mejor El Objetivo De Eliminar Al Mejor De Los Voces Al Mejor Money Making De Todos Y Verán Que Next Tiene Muy Buenas Probabilidades Mientras Nos Mantengamos En Grupos De Ha Dado Ya Muchos Drops Y De Los Mejores Que Hay En Este Juego Con Mucha Emocion Entonces Dominando El Tema De Aprendernos Bien Los Especiales A Identificar Cuando Lo Vamos A Lanzar Como Lo Deberíamos Equivar En Las Minimases Probablemente No Vayamos A A A Totalmente Vamos A Familiarizándonos Como El Tema De Cuando Activan Los Especiales Como Interactuamos Donde Más Vamos A A A Entrenar El Tema De Como Escapar Lo Esquivar Lo Va A Hacer A Partir De El Grupo De Cinco Jugadores En Adelante Que Pueden Estar Haciendo Con El Mismo Clan Que Les Indiqué Que Donde Dicen Feyman O Preferiblemente Con El Clan Que Ustedes Tengan Disponibles Entonces Ahora Uno Unos Últimos Tips Que Nos Ayuda A A A A Partidas Principalmente Cuando Estamos En Estos Grupos Pequeños De Cinco Jugadores A Tríos Primero Que Todo Algunos Ayudantes De Nex Se Elimina Más Fácil Debido A Diferentes Debilidades El Resulta Que El De La Primera Fase Y La Tercera Fase Son Más Débiles A Mili El De La Primera Fase Es Más Débil Staff Es Decir Puede Ser Que Con La Fan Sea Más Efectivo Hacerle Daño Pero Ya Sabemos Que Tenemos Que Estar Los Jugadores Lejos A Un Cuadro De Distancia Mínimo Por El Tema De Es Es Del Virus Entonces Por Lo Menos Una Sola Persona Debería Hacerle Daño Con Que Una Sola Persona Le Pede Con Afan Para El Ayudante El Segundo Ayudante Quien Es Umbra El De La Fase Dos Un Tema Interesante Que Este Es Más Debil Arrange Más Debil Que Cualquiera Pero Resulta Que Solamente En Este Caso Después Del Twisted Bow Es Lo Mejor Para Todos Los Ayudantes En General Pero En Este Caso Después De Está El Blow Pay Solamente En Este Caso En El Caso De Los Demás Ayudantes El Sarai Crossbow Hace Un 6% Más De Daño Que El Blow Pay Ok Entonces Pasa Que Para Este Ayudante Específico Quien Este Tanqueando Lo Quien Decida Hacer Tanque A Lo Menos Sea Algo Que Ustedes Se Pongan De Acuerdo Y Hagan Constantemente Este Sería Bueno Que Utilice Mejor El Blow Pay Con Los Dragon Darts Y Ya Saben Los Demás Los Demás Jugadores No Deben Utilizar Blow Pay Los Demás Jugadores Tienen Que Usar Crossbow Porque Tienen Que Mantenerse Muy Alejados Del Fe Entonces No Estoy Muy Seguro Si Va Ser Mejor Utilizar La Fan Que El Sarai Crossbow Yo Parece Que Si Va Ser Mejor Utilizar El Sarai Crossbow Pero Mucha Gente Prefiere Pégarle A Milly De Slash Porque Claro Con Blood Fury Podemos Recargar Nuestro HP Un Poco Más Eficiente En Eficientemente Pero Recuerden También Solamente Lo Debe Hacer Una Sola Persona Porque Si Estamos Uno Al Lado Del Otro Los Disparos De Ancient Que Son Como Blood Bords Este Ya Hacen Mucho Daño A Varias Personas A La Vez Y Recargan Al Mismo Tiempo El HP De Next Ahora Para Glassy Glassy La Segunda Mejor Opción Sería Sarai Crossbow Definitivamente Nada Más Que Pensar No Le Pega A Milly Este Péguen Solamente Con Sus Sarai Crossbow O Incluso Armad Crossbow Sigue Siendo Mejor Que Rafa En Este Caso Esto Acelera Mucho La Trip Y Ahora Una Táctica Que Utilizamos Para Los Grupos De Cinco Jugadores Específicamente O Si Resulta Que No Te Fue Muy Bien La Trip Y Tienes Muy Poco HP Muy Poc Abrío Para La Quinta Fase Ok Esto Es Un Truco Que Utilizamos Principalmente En Grupo De Cinco Jugadores Porque Tratamos De Recibir El Menor Daño Posible No Importa Que Bajemos De Cierta Forma El DPS Porque Como Somos Cinco Jugadores Es Suficiente Para Terminar La Quinta Fase Entonces Este Truco Se Llama Follow Style Follow Style Se Basa En Que Cuando Tu Ves A Una Persona Que Le Hace Fighting Annex Por Lo Menos Una Vez Entiendes El Tema De Que Se Coloca De Bajo Y Le Pega Si Tú Le Das Click Derecho Follow A Esa Persona Como Estoy Indicando Entonces El Personaje Se Va Colocar De Esta Forma Como Si Estuviera De Nex Si Nex Te Está Pegando A Ti Nex Y Le Das Follow Style O Se Follow Al Compañero Que Fight Tick Vas Para Todos Lados Y Te Da Tiempo De Comer De Amortiguar Más Los Golpes Es Muy Buena Opción Es Mucho Mejor Que Quedar Separado De Bajo No Es 10.000 Veces Mejor Que Quedar Separado De Bajo Pero Claro Está También El Cantidad De Kills Con Eso Voy Que Para Los Grupos De Cinco Jugadores Se Recomendaría Para La Eficiencia Se Recomendaría Hacer Tres Kills Sería Posible A veces No Alcanza No Se Sabe Tenemos Que Ponernos De Acuerdo La Gente Normalmente En La Quinta Fase No Es Recomendable Para Nada Baja El DPS En El Resto De Las Fases Muy Bien Ahora Ya Estamos Prácticamente Hechos Unos Expertos Dominando Los Especiales Con La Fase Etc Aquí Ahora Podemos Avanzar A Un Método Más Más Rápido Más Avanzado También Tenemos Que Asegurarnos De Ya Haber Entrenado Muy Bien Como Escapar De Especiales En La Fase 2 Podemos Hacer Un Cambio De Mecánica Para Que Esto Sea Mucho Más Rápido Ya En Los Grupos De Free For En El Clan Que Les Dije Cuando Se Reúnen Los Tríos Ya Casi Todo El Mundo Prefiro Utiliza Este Método Que Es El Milly Phase 2 Milly Phase 2 Se Refiere A Que Mejor Ataquemos A Nex Con Milly En La Fase 2 Que Es Algo Muy Peligroso Y Nos Puede Bajar Mucho HP Pero A Menos Que Lo Hagamos Correctamente Que Pasa Todos Debemos Atacar Al Mismo Tiempo Todos Nadie Debe Quedarse Por Fuera Claro Obviamente Ya Se Va A Disparar Continuamente Preferiblemente Aquí Este Más Lejos Así Actu Nex Entonces Todos Nos Acercamos Inmediatamente Utilizamos Todos Fase Solamente Utilizas Un Primer 50% Igual Das Todo Para Utilizar 100% En Esta Fase Entonces Aquí Nex Esté Señalando Esa Persona Si En Este Caso Solamente Este Caso Si Es Útil Quedarse Debajo De Faitic Hace Un DPS Mayor Que Quedarse Tanqueando De Esta Forma Pero Tanquear De Esta Forma Nos Permite Atacar A Mill Y Nex En La Segunda Fase Que Tiene Un DPS Muchísimo Mayor Que Atácalo Con Range Así Que Aquí Si Se Debe Tanquear Como Debe Ser Este No Nos Quedemos Mucho Tiempo No Hagamos Que Se Que Haga Reset Se Pon Disparar Recibimos Mucho Más Daño De Lo Normal Se Aprovecharía Que Cuando Estemos Debajo De Nex Comemos O Usamos Restos Lo Que Nex Y Bueno Este Tema Solamente Va Funcionar Obviamente Mientras No Este Activa La Darkness Cuando Ella Active La Darkness Claramente Todos Tenemos Que Tampoco Es Que Se Presenta Muy Muy Seguido Este Tema De Que Ella Te Persiga A Ti Específicamente Cuando Activa La Darkness Que Cuando Estamos Escapando Hay Gente Que Trata De Hacer El Reset Inmediato Porque Mantenemos Cierta Distancia Como De Tres Cuadros Entonces En El Mientras Estamos Corriendo Hay Gente Que Logra Hacerle El Clic En El Punto Intermedio En Segundo Cuadro Y Se Le Hace El Reset Inmediato Pero Esto Es Muy Peligroso Mejor Sigan Corriendo Alrededor De Los Agujeros Del Piso Como Indique Eso Es Mucho Más Seguro Y Listo Cuando Nos Alejamos Lo Suficientemente Mientras Tiene Darkness Entonces Si No Hemos Eliminado Todo Su HP Al Punto Necesario Que Tiempo Hay Gente Que Preferiría Volverse Acercar Si Tiene Mucho HP Nex Aún Pero No Yo Recomendaría Que Después Del Primer Intento De Atacar Con Mili Los Especiales Después De Eso Ya Solamente Ataquemos Con Range Es Lo Más Recomendable Es Como Que Lo Más Eficiente Aquí Ahora Un Tip Importante Algo Que Puede Ser Muy Útil Al Momento Que Estamos Comenzando Un Tip Importante Es Que Nosotros Tenemos La Oportunidad De Escapar De Nex En El Caso Que Nos Haya Ido Mal En La Trip Nos Hayamos Comido Algunos Especiales Y No Nos Alcance El Abrir Nosotros Podemos Escapar De Nex Y Aún Así Podríamos Ganar La Kill Generalmente Pasa Para La Quinta Fase Cuando Estamos En La Quinta Fase Tenemos Chance Entonces Nos Podemos Esconder Lo Más Lejos Que Podamos Y Cuando Nuestro Compañero Termine De Matar Nex Aún Así Nos Va A La Kill Y De De Aún Así Como Nos Cuenta La Kill También Tenemos La Probabilidad De Obtener Un Drop Aquí Yo Les Hago Una Demonstración No Me Escapar Por El Teleport Del Altar Que Se me Olvido Mencionar Eso Pero Como Ya Ustedes Saben De Los Voces De La Cod Cuartun Yo Aplica El Tema Del Teleport Del Altar Y También Cuando Estamos En Grupos Pequeños Siempre Vamos Tener Que Salir Con El Teleport Del Altar Recuerden Con Una Pieza Ancien Para Volver A Banquear Y Hacer Otra Otra Kill Otra Trip De Esa Funcionamos Generalmente Entonces Ya Ven Aquí Yo Les Quiero Mostrar Que Escapando Estando Lejos Mi Compañero El El Mina Y Ahí Tenemos Un Increible Drop Uno De Los Mejores Drop Las Piernas De Tor Pero Pasa Ya Les Muestro Aquí Entonces Que Si Ella Nos Está Persiguiendo Escuchen Con Mucha Atención Aquí Solamente Van A Existir Dos Opciones Opción Uno Intentamos Pelear Con Ella Y Nos Mata Y Perdemos Las Esencias Que Teníamos Acumuladas Opción Dos Nos Teleportamos Por El Altar Nada Perdemos La Que Hace Pero No Perdemos Las Esencias Mucha Gente No Cree Que Eso Sea Así O sea Mucha Gente De De Las Esencias Entonces Mucho Cuidado Con Ese Tema Siempre Tiene Esa Oportunidad Ahí Ya Claro Con Ese Tema Ya Básicamente Hemos Dominado A Next Al Máximo Muy Bien Ya Estamos Prácticamente Listos De Esta Forma De Recuerden Más Recomendable Hacerlo Con Su Clan Muy Bien Para Finalizar Con Unos Tips Más Que Todo Para Los Que Se Viene A Los Grupos De Free For All Tome En Cuenta Que Aquí Estamos Constantemente Rebanqueando Y De Una Vez Entrando Para Otra Trip Entonces Tenemos Que Estar Pendiente De Que Cuando Ya Vamos A Terminar La Trip Nosotros Bueno Los Gringos Dicen Thank You For K C Eso Es Algo Que Ya Todos Deberíamos Saber En Teclan Thank You For K C Ya Implica Que Nos Vamos Que No Vamos A Continuar Para Que La Gente No Tome Recursos Antes De Y Se Meta Así Por Error Otro Tema También Que Como Hago Yo Me Me Gusta Decir Que Cuando Ya Vamos Hacer La Última Kill Yo Indico Eso Pues Digo Last One Que Significa La Última Y Así Ya Sabemos Que Para La Próxima Case No Hay Que Rebanquear Sino Viene De Pepe A Lo Mejor No Se Le Va Dificultar Tanto Yo Recomiendo Que Utilicen Solamente Gear De Range Al Comienzo Al Practical En Los Minimases Pero Por Lo Menos Tráiganse Cuatro Piezas De Mili Para Practicar Los Cambios De Mili Range En El Traje En La Quinta Fase Cuando Toca El Tema De Los Preyers Ok Eso Es Todo Si Han Llegado A Esta Parte De La Guía Muchas Gracias Espero Que Esta Guía Les Haya Servido De Algo Si Resulta Que Next Es Un Boss Medio Complejo Ahí Pero Vale La Pena Totalmente Aprender Cada Detalle Para Poder Hacer Este Boss Un Boss Con Las Mejores Probabilidades Increíblemente Por Ente Es Por Eso Que Lo Con Mejor Unimaking Con Otros Más Altos Otros Temas También Más Adelante Posiblemente Con Achievements Así Que Siempre Les Invito A Que Se Suscriban Al Canal Que Le De La Companita Siempre Estén Pendiente De Los Próximos Videos Y Entonces Nos Veremos Para La Siguiente Guía